¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tú te callas! ¡Suscríbete al canal! 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 que me estás contando un momento vuelto un momento un momento un momento un momento solo se me llama pasa nada no pasa nada está muerta el nombre de al menos cinco razones ahora si de repente se me ha escuchado con un segundo que tal ahora pero al menos murió épicamente ahora ahora dragón perdón perdón excursionista a ver a ver esto es menos problema esto es menos problemático porque para mí me permite no de que antes de la de la tercera prueba es el mejor momento para que rois diga alana nos casamos bueno no que es broma de caba no te pilles y se va me va a perseguir esa escena para siempre sí 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 esto es así hasta que hasta que la líes otra vez tengo que hacer el templo sí entonces el tercer templo y bueno hoy movidas más ocho gas sobre el background de que nada que aparentemente no era que nada que nada sino que tenía un segundo tenía un apellido real antes de fundar su propia casa cosa que bueno pues parece que no os pilla muy por sorpresa cuando habláis con los dragones no le preguntáis mucha cosa decís oye el cuerno de allí mazo mazo guapo está 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 tope chulo vamos a mataros vale y ya como vale pero le voy a dar mi flauta aval porque no se me cae bien el chaval es el único del grupo que no tiene un fragmento de la divergencia parece majo yo no tengo un fragmento de la agencia no 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 ya hemos contado alguien lo tiró al desagüe dijo no 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 y carácter development pues ya está pues ya está no me vengas ahora a pedir aquí explicación bien derrotéis a los dragones mediante la táctica habitual del grupo que consiste en pegar hostias a uno muy fuerte y luego derrumbar un dirigible de la segunda guerra mundial con el otro es un clásico es un clásico cabalgar el dragón y después hacer que se estamos intentando mantener un stream familiar si cabalgar el dragón es como ruiz llama que no me interpeteis vosotros porque tenéis la mente sucia es vuestro problema yo iba a decir iba a decir cabalgar el dragón hasta la muerte pero no me creo que no es mejor no es una droga que la mente sucia es vuestro problema sí por supuesto que sí obviamente rancho familiar del tío Ken por favor patrocínanos somos un stream familiar tío Ken de Kenaz por cierto es maravilloso aquí sobre la marcha bien con esto descubrís que han dejado estos dos tesoros habéis completado el ritual del amuleto y el amuleto está brillando y con fuerza y en ese momento es cuando Alana dice voy a pillar un poco de agua para mi padre que no sé si está vivo o no a estas alturas voy a cerrar la botella y me voy a morir vale venga va a chai y se hace así y se muere y se muere a manos de lo que parece ser una familia de drows en los que está por un lado que parece ser la familia a la que pertenecía antes Kenaz que era adoptado Kenaz 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 eso explicaría muchas cosas con memes anteriores a la divergencia bien pues tenemos este momento en el cual se desvuela la identidad de la caballero de tía Matt resultando ser Oleander en un momento ligeramente jodido porque como se ve ella tampoco está muy contenta con la situación pero bueno Alana ya se ha muerto tampoco puede hacer mucho más al respecto así que de forma rápida y misteriosa consiguen el amuleto dejan a Alana allí tirada y se van mientras vosotros rezongáis un poco bastante a ver misteriosa misteriosa no os lo dais no no o sea literalmente estaban estaban todo quieto y de repente lo tenían en la mano en literalmente en medio segundo hay tropicosas la dunamancia que no que es dunamancia que hablas no no hay dunamancia en esta campaña vale vale yo solo he visto en Dragon Ball eso es lo que quiere Roy dunamantes seré tu dunamante bandido bandido bueno bien bien llevamos 22 minutos de strip si ya estamos con los solo quería dejarlo ahí con los chistes de Miguel José está bien perfecto bien bien con esto estáis ante cada verde Alana en mitad de este templo en el bosque en el Feywild vosotros decidís que hacéis llorar un poco morirnos también vale fin de la campaña por compasión serena serena tenemos que marcharnos ahora serena tenemos que actuar rápido y con cabeza el tiempo aquí pasa diferente vamos a organizarlo todo detrás de este plano milagrosas probemos lo primero la meto en el agua me meto en el agua con Alana Alana haz una tirada de no ahogarse que va a hacer morir y ser más fuerte se mueren más todavía estás muerta y mojada doble muerte oh no muerta y mojada que ahora te ahogas haz haz una tirada de de sabiduría piruetas una tirada de sabiduría si vale espera que ahora no sé por qué no me coge esta huay es voy a hacer tirada de sabiduría que guay la voy a hacer la voy a hacer de sabiduría tal cual si sabiduría tal cual de c10 la voy a hacer la mano porque la por otro lado la vida en abrir por otro lado tú vas notando en tu cabeza Val una voz que dice Val puedo salvarla oh joder solo lee el libro para que vuelva espera ya me ha cargado voy el que nos faltaba hoy el que nos faltaba 19 19 ¿no? 19 19 ¿qué aguas tal más chulo tienes? sí en este momento veis como Royce mete en el agua a Alana y conforme entra Royce en el agua ves como su pelo gris empieza a volverse negro brillante la piel empieza a perder las arrugas veis como la musculatura natural de una persona de bastante menos edad vuelve a él mientras en sus brazos veis como los ojos de Alana se abre con la luz radiando Alana lo primero que ves delante de ti es Royce de joven que te mira con los ojos enrojecidos ¿qué ha pasado? vaya susto nos has dado ¿qué tal? como me lo vemos todos ¿sí? estaba cogiendo el agua me tiro de rodillas ¿estás bien? creo que sí ¿había algo en el agua? ¿había algo trampa? no no hay agua milla grosa mágica fue el el caballo no lo tenía más pero eso no importa ahora me echó la mano al cuello no está de tu amuleto ¿por qué no lo hemos visto venir? porque se ocultaba bien a plena vista a la era Oleander la caballera de Diamat era Oleander y la persona que te ha matado su madre creo estás pronunciando unas palabras y me está costando entender lo que dices estás bien eso es eso es lo que importa el resto lo podemos arreglar ¿cómo es? ¿dónde están los ¿cómo están los demás? ¿dónde están? me doy la vuelta ¿ha arreglado esto? ¿todo el mundo está bien? ahora mejor ¿qué minuto más intenso ha parecido una semana? ya yo ¿estás bien? lo siento Ana ocurrió demasiado rápido y estaban usando magia que no conocemos de repente estabas en el suelo muerta de repente tenían el colgante de repente ya no estaban y solo se nos ocurrió meterte en el agua gracias por ayudarme no tienes por qué darlas ¿alguien más podría le vendría bien un descanso? ¿una paradita? ¿podemos descansar cuando estemos en un lugar más seguro? lo que ha dicho Fragua es verdad no sabemos cómo pasa el tiempo aquí con respecto afuera están pasando días en principio no pasa el tiempo aquí pero y fuera para la gente que estaba aquí no pasaba el tiempo pero para nosotros pasaron siglos ¿no? desde que ellos llegaron aquí lo he entendido mal no 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 el tiempo se detiene para la gente me da un poco de miedo de hecho es un alivio que esto se haya podido que estés con nosotros ahora porque daría mucho miedo salir fuera y que todo fuese caos y no saber cómo llegar como tenemos un abrazo a Lana estoy estoy freaking out abrazos a Serena también ay van a usar antes de salir del charco perdona antes de salir del charco voy a rellenar uno de los viales que compré con agüita y me lo voy a guardar yo me acerco a uno de los de la que voy hacia el charco supongo que me cruzo con si le doy unas palmadas en el hombre ¿a quién? a ti a ti y me sumerjo en el charco son pequeños bozos naturales tanquitos si espero que estén la verdad te sumerges y notas me agarro al te agarras ¿qué? notas como el clavis vuelve a colocarse en su sitio cerrando la herida que tenías al principio ahí sí y notas como la el agua de este sitio es mágica pero de una forma completamente distinta a la propia naturaleza de como entiendes tú la magia magia es magia divina sagrada y ahora es un poco menos potente que antes como todo alrededor de vosotros que empecéis a notar como poco a poco el brillo mágico y celestial de esta este sitio empieza a apagarse lentamente lo hemos hecho pero deberíamos florearnos sí no sabemos qué hacer aquí Alana hay algo más que tengamos que hacer aquí antes de el cuerno el cuerno ¿dónde está el cuerno? está encima de la piedra en el charco más grande de todos en este pequeño lago van a invocar a Tiamat la próxima luna ayer algo así sonar y lo vamos a dejar ocurrir de momento vamos a salir de aquí ¿qué tal si lo consultamos con gente de la iglesia de Bahamur y vemos si podemos hacer algo con más gente quizá nosotros no seamos suficiente cosa por cosa si Lidysampra sabrá qué quieren hacer con un amuleto ¿empiezo a hacer el círculo o preferís deberíamos todos detenar y hablar con los elfos con los o roy o roy deberíamos informarles deberíamos todos rellenar los viales que tengamos con este salir a hablar con ellos y apañarnos es que solo tengo mi pitaca de alcohol bastará es un sacrificio necesario lo entiendo la propia dragona nos dijo que no podríamos sacar mucha de esta agua seguro que basta mientras dure entonces vamos a intentar rellenar todos los viales que tengamos vacíos pociones vacíos y tal para rellenarla de agua curiosamente al momento que cualquiera de vosotros intenta rellenar un segundo vial el agua al instante en el envase deja de brillar con lo cual tenéis cada uno un vial con un contenedor de agua que sí que brilla pero nada más no podéis llevaros más parece que más agua que esa vale o sea podemos tener seis pero distribuidos en uno para si básicamente diréis que hay el total como para seis personas ganado por cada uno de vosotros vale voy a poner una taca llena de agua bendita de bajamón si la echas en la sopa queda increíble ya sopa de bajamón perfecta te queda divina sopa sopa al platino val porque lo tienes que servir en un plato pequeño luego a beberme la mía ala allá va el otro venga val va a meterse en un estanque va a sacar el el cuaderno va a coger una daga y la va clavar en medio de el agua el cuaderno empieza a soltar líquido negro como tinta que empieza a meterse en el agua es como el agua empieza a convertirse poco a poco en agua negra verás verás aún le harás un santuario a ilu y empieza y empieza y empieza a borbotear ese agua mientras notas casi como empieza a tirar de ti hacia abajo yo oíse una voz en tu mente que dice me haces me aceptaste voluntariamente no hay dios que pueda salvarte ahora barrio bajero no hay dios ni cristo esta va a ser una de esas sesiones la semana santa lo hemos pasado muy mal muy bien muy bien se nota que que la narra el espíritu de la alegría del grupo porque estamos están descojonados estamos viendo lo que pasa con el agua volverse negra en esta en este pequeño lag sacará mal sin agua el agua de esa de esa de esa pequeña el agua ahora es negra y está borbotea constantemente ok nos piramos o hostia mi pelo es negro mi pelo es negro ¿estoy joven otra vez? si ¿por qué no me lo habías hecho? porque porque Alan acaba de se suscitar dentro de los muertos me intento ver en una espada saco el escudo la verdad la verdad es que yo no pensaba que ibas a ser así ay señor pero mira que guapo y he matado dos dragones hoy he matado dos dragones y he vuelto a ser joven Mario ¿qué fecha es hoy? puedo bajar que lo confirmo luego gracias hacer un control de días de cosas ¿puedo ya bajar el escudo? si pudieras caminar con él así sería perfecto pero entiendo que igual te resulta incómodo creo que te está pidiendo que la plases la nariz con él me alegro de que estéis bien me alegro de que estéis bien todos vámonos aquí por favor recojo la flauta de yo voy a sacar el cuerno del árbol intenta sacar el cuerno del árbol no ensombro es archivo es no puedo hacer la configuración porque si no no tengo círculo ya es la parte no es un momento que paso el texto oficial pero voy a tener que buscarlo un momentito porque evidentemente lo he guardado en otro lado aquí está vale perfecto alguien necesita curación de mientras creo que creo que puedo aguantar ah me he equivocado de campaña ¿ha hecho algo el agua cuando no me la he vivido? cuando te has vivido el agua no no ha cambiado nada en ti vuelvo a rellenarla el agua ahora es normal es un solo uso hija de puta ¿cuántos años de vida tengo yo ahora Mario? estás a uno de vida vale y bueno nuestro querido Val ha conseguido a Sundrael las mil voces más 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 en realidad ahora que lo pienses jaja a ver si tienes el texáculo siempre está bien tener coro vale tiene puñetera racio la cabeza no más por favor stop habría que salir a decirle algo a los elfos de fuera y marcharnos antes de eso estamos en terreno sagrado entiendo que consagrado por el dragón de platina y Melora no era un antiguo templo de Melora deberíamos orar no es la clase de cosa que se supone que deberíamos hacer aunque sea un minuto o algo no sé hay que bautizarse yo me siento bastante bautizado ahora mismo sinceramente bueno si tú te has dado un buen chapucón en realidad yo voy a arrodillarme ahí un momento con mi espada si no os importa y a lo mismo ¿qué pinta tiene el charco de Val me he hecho lo contrario de bautizarse el charco el charco de Val parece un pozo de brea el antibautizo con el anticristo sí dicho esto vosotros miento quien tiene una percepción pasiva superior a 18 superior o más o 18 18 o más yo 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 quien hace eso quien tiene eso yo tengo 8 si alguien 3 3 del grupo 3 del grupo al menos nadie nadie tiene 18 vosotros vosotros veis vosotros veis como mira Rosy está arrodillado y rezando veis como su espada los el texto que está grabado en la espada brilla levemente estoy tratando recitar los salmos por cierto lo sé pero mientras tú los estás recitando ya te digo tú no lo ves pero hay un leve yo plateado en ellos me está haciendo bien eso parece alguna vez tenía que empezar a seguir las cosas y me encontraron miedo me levanto me levanto me eructo aquí tu espada se te ha hecho eso la miro lo que está brillando lo sigue haciendo que pasa que me tenéis que interrumpir no Rosy Vindo no puede hacer nada no puede no puede orar en serio sin que nadie te interrumpa perdón perdón estaba comentando lo más guapo que estaba la espada brillando hablando de cosas más guapas voy a intentar sacar el cuerno del arte sin ningún problema lo coge sí ok lo soplo ¿queréis que lo sople? lo soplo no 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 si lo soplas van a parecer cinco dragones como lo sabes no había hecho ningún tipo de hechizo de identificación sobre este artefacto mágico es verdad no lo sabemos no lo sabíamos pensaba que nos lo había no lo sé por alguna razón Alana tiene ese conocimiento ahora en su mente no 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 sé soplalo adelante soplalo no 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 lo soples deja de meter cosas en tu boca veo mensajes oh ok lo guardo contra eso contra eso contra eso no tengo argumento no tengo argumento no tengo argumento no tengo satisfacción ahora mismo es como es por orgullo es como wow un taxi sería muy guay pero supongo que lo guardo hablar con los horro vamos ir al aire nos dijeron nos dijeron que iba a ser el aire con toda la movida sí me adelanto me pongo a la salida de la cueva delante de ellos con los brazos abiertos venga que nos lo hemos ganado venga voy a intentar voy a intentar esquivarle específicamente voy a intentar agarrarle específicamente voy a considerar esto técnicamente un grapple y por tanto hace una tirada de atletismo fragua lo puede hacer con ventaja porque empuja un poquito a Royce para que no no creo que eso puede hacer en desventaja voy a usar voy a usar la orden de los críticos para esto o sea no si hay un momento que es necesario para esto es desventaja ¿eh? sí 20 me temo me temo que este es el momento en el que Royce por fin consigue esquivar a fragua una vez consigue triunfar sobre él y mueve el abrazo y abraza a serena eso también sirve únete fragua ves cuando te quieres serena fragua tío sí yo de la que vienen voy abrazando a todos los que se dejen yo no tengo fuerzas para no dejarme le voy a hacer un healing war a la nada aunque sea yo hago un abrazo en plan muy awkward en plan ok yo intento coger para abrazarlos a todos a la vez abrazo uno intento coger a otro vale al cabo de un par de segundos empiezas a notar una canción de fondo que dice tiriti 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 katamari damatsi y soy no por otro lado bueno va a la tira de acrobacias val les agarro a todos o atletismo y les hago imponer manos dos puntos a cada uno en ventaja porque ya tiene como demasiadas personas encima para abrazarme a mí no me des puntos que estoy entera lo hago igual aquí bajamos a tope con todo el mundo gracias ruiz puntos de vida más que me de dan vale eres muy mejor ahora que eres joven tira tira lentísimo otra vez el agua por si acaso consigues agarrar así de respiro a val pero yo no me estoy resistiendo alguien había dicho que no me dejaba no no he oído yo todo mal no que no se deja Alan ha dicho en todo caso que está demasiado débil para resistirse vale Alan está capaz de en medio de todo el mundo en el abrazo en plan asfixiándose de nuevo roiz da los dos puntos fácil o tiene que hacer tiene que tocarnos son dos puntos cada cualquiera que toque está tocando está metiendo mano a todo el mundo para poder dar dos palpando ahí todo lo que pillo está palpando carne le da igual de quién le ha vuelto la libido de ser joven la confianza da asco dice Rubén en el chat ya no es un viejo carcamal ahora es un joven carcamal no es mentira no es mentira mientras este momento de bonding 13 puntos de vida gracias porque tenemos que mirar lo de la ficha Mario porque no me deja tirar así que que he hecho ya la miraremos vale vale pues apañados voy hacia afuera de acuerdo crucéis el portal y volvéis a estar en esta jungla notáis de golpe el calor y la luz del sol y un olor desagradable que enseguida veis de donde es la fuente veis a pocos metros de vosotros en mitad de este claro en la jungla veis un dragón plateado muerto joder veis como unos metros ¿hace cuánto? no demasiado ¿lo reconozco? sí oh joder veis como al otro lado en el claro también hay otro dragón de bronce muerto y veis como de entre los árboles salen varios orrollen heridos kenath tienen el amuleto sí ¿estáis bien? me voy corriendo a curar a ese cerca ves que están todos tienen todos heridas bastante graves mientras me queden slots nos repondremos necesitamos tiempo pero nos repondremos demonios con ellos de hueso demasiado fuertes para luego la maga estaba debilitada pero aún así era poderosa la paladina oscura se golpeaba sin parar casi parecía enloquecida hemos perdido hoy dos de los nuestros pero ¿se podrá hacer algo? Alan ¿podremos resucitarlos? podemos ¿podemos son? ¿podemos? no ahora no puedo ¿podemos meterlos dentro? tú tú has resucitado ellos también podrán está escrito que mira señal hacia detrás de vosotros cuando giráis ves que el portal está diluyéndose lentamente empezando a desaparecer casi como polvo en el aire hoy es el día hemos pagado un precio alto pero hemos cumplido nuestra tarea aquí lo recuperaremos y no no habrá sido en vano tenemos te pone la mano te pone la mano en el hombro te pone la mano en el hombro notas que está notas la respiración pesada el cansancio las heridas pero así sus ojos se clavan en ti ves el brillo dorado durante un segundo en ellos dice si has completado el viaje ha merecido la pena hemos cumplido nuestro pacto para nosotros merece la pena no es culpa no es culpa vuestra esto no considero que sea culpa nuestra creo que es algo que se puso en marcha mucho antes de que ni siquiera mi padre naciera probablemente se acercan tiempos oscuros tenemos sensaciones terribles el día de mañana cuando estemos repuestos cuando dentro de un tiempo hayamos recuperado nuestras heridas acudiremos nuestra ayuda si hace falta pero probablemente no podamos ayudaros en esta tarea no os lo pediríamos es algo que ahora solo queda esperar a que la jungla haga su trabajo con los nuestros ves que los orroyos nos hacen un saludo buena suerte buena suerte y se van los árboles otra vez heridos pero con una especie de sensación que se tramite de orgullo de orgullo por los que han caído de orgullo por haber cumplido su tarea y con respeto por vosotros como si supieran lo que acabáis de pasar y una polla de kobol alana tienes que intentarlo resucita si esta noche si han muerto hace hace más de un minuto fragua no puedo hacer nada pero no puede son criaturas magníficas es una cultura increíble y la única forma que tenemos ahora de ayudarles es evitando que oleander y su madre invoquen a tiamat y esta es una frase que te juro que no pensé que pueda decir en la vida anoche hay algo más que podemos hacer de hecho anoche estuve repasando varios rituales para una cosa podemos darles una despedida digna si Mario se va a casar con los dragones se va a casar entre sí para que puedan ir a los dragones y compañía me he buscado para no decir nada joder cuando cuando estemos medio descansados y tranquilos y tengamos un rato voy a sacar la bola de monedas voy a lanzar ceremonia dos veces dura una hora cada uno y hacer el rito funerario sobre los dos dragones los dragones por cierto llevan algo encima importante escamas no 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 pero si hay una suelta si alguna se ha caído en la pelea estaría bien saberlo no no voy a arrancarles ojos solo quiero ver que es lo que estás buscando concretamente alguna cosa que lleven puestas no si te parece le voy a sacar la lengua pues claro la lengua de sopa de dragón dicen que hay al revés la sopa de dragón la lengua de sopa de dragón cada cual tiene sus cosas bien no no llevan nada están completamente si tenían algún tipo de prenda si tenían algún tipo de prenda o se ha fundido cuando se han transformado dentro de ellos o se la han llevado los Orrogin tenemos que ¿cuánto tiempo es esto? ¿no se tarda ahí? un par de horas para los dos me voy a enlazar entonces al a Shantraer descansamos y yo me voy a curar ¿qué hora es? lo hacemos dejamos ya ahora mismo es prácticamente el atardecer ha pasado más tiempo del que pensabais ahí dentro no una barbaridad pero viendo que los dragones no os han dicho nada estimáis que todavía es el mismo día simplemente han pasado seis horas en el tiempo que habéis estado dentro la jungla debería ser segura ¿por qué son de cuatro? voy a ayudar a Royce con los ritos si necesita aquí también ¿por qué hace todo el mundo esto del de cuatro a uno? tienes que hacer ah lo tienes que cambiar no sé por qué está eso así o sea lo tienes que cambiar en la esta pero no tiene por qué el hit dice es el mismo que cuando te das salud subiendo de nivel y eso ¿no? si pero sumas constitución cada hace dos meses dijeron los de rol 20 que eso se debería haber arreglado en la siguiente yo lo arreglé a mano no se ha arreglado todavía yo lo arreglé a mano y se me ha quedado ¿eh? que hago lo del Song of Rest ¿vale? sí que es un D6 no debería a estas alturas debería ser un D10 creo sí creo que es un D8 es un D8 no es un D10 hasta nivel espérate teníamos 8 puntos de 8 puntos de vida máximos ¿de qué? del D6 que dura 24 horas estamos de nivel y no lo puse estamos con nivel 13 mañana por la mañana se acaba estamos en nivel 12 vale entonces sigue siendo un D8 ok pues eso de acuerdo bien algo más que que vais a hacer durante este ritual por cierto cuando conforme terminas el ritual sobre el primero ves que un hálito prístino de un color blanco alrededor de las de las dos criaturas y notas como la naturaleza avanza un poco más rápido de lo normal y empieza a subir por las piernas lentamente para quedarse con estas criaturas y notas que al menos no van a convertirse en nada terrible simplemente alimentarán árboles y harán crecer esta zona yo me hago un arcane recovery en la otra hora voy a hacer que Sunthrael absorba el como es posible que ahora tengan menos puntos de vida que antes que te pasa de Yon y Billion por cierto Val ahora que te has vinculado con Sunthrael en su interior se encuentra dame un segundo que te voy a coger de aquí yo voy a sentar debajo de un árbol y te la paso ahora mismo también aparte por esto pero tengo que revisar aquí cual tengo apuntada no lo coge un segundo que llego a la página en cuestión pero notas que en el interior aparte de los instrumentos literalmente existen dirías que están prácticamente todos los instrumentos incluso uno extraño dirías que hay una especie de arco y una lira combinados lo que dirías que es un lira es extraño pero está ahí no sabes por qué pero en algún momento algún bardo tuvo eso como instrumento el peor tipo de bardo y además de eso tienes en su interior el kimono arpa no existe todavía el kimono arpa todavía no existe no es es una cosa que ahora está en tu mente y que puedes llegar a crear pero por ahora no existe como tal pero sí que está calla 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 una porque si no recuerdo mal tú la que tienes salvo que yo tengo aquí mal apuntado tú lo que tienes es la equivalente a lo que era la mandolina ¿verdad? la bandurria creo la bandurria ah perdona pues la que tiene por si acaso la que tiene en tangles etcétera ¿no? tiene tangles sí vale entonces lo tiene yo al revés vale no esta es entonces es la mandolina que tiene cure wounds dispel magic y protection from energy lightning te paso ahora el el este pero son otros hechizos que ahora tienes a tu disposición cuando utilices la mandolina duda ¿cómo va con los espacios de enlace? ¿cómo? o se me ha cortado o algo no me he el atún el atúnmen ¿cómo va con con los instrumentos que estén dentro? solo es atúnmen con Shuntrael vale vale dame un segundo pero este arpa concretamente es te paso un link ¿vale? y tú luego lo copias como tú puedas te lo dejo en discord también vale pero si este instrumento te permite básicamente estar vinculado a los siete instrumentos de bardicos voy a ir a una quest boys me parece oye Mario dime ¿qué luna hay? ahora ahora me está atardeciendo entonces dirías que la luna es rara porque es como un sol como ausente joder pero la luna se ve un poquilavante al cabo de unas horas esperáis veis cuando el sol ya se está poniendo veis la luna en el en horizonte y veis que está pasado el cuarto creciente con lo cual hace una tirada de hace una tirada de supervivencia ¿todos? ¿todos? ¿quién? ¿quién? cualquiera que quiera intentar calcular cuántos días quedan para la luna llena que es lo que hay intención aquí soy competente y tengo un 17 esa es mi idea sí 15 21 ya 17 25 17 de acuerdo todos menos Roy's no todos todos y cada uno de vosotros tenéis bastante claro que quedan aproximadamente 6 días 7 para la probable menos 7 7 días concretamente para la ajá 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 me siento lleno de energía colegas estoy ya topísimo no problem llegamos llegamos a ritual probamos algo de cenar y deberíamos ¿cuál era el plan después de esto? ir al aire en gorn ¿se recuerda? hace un millón de años ¿cuál era el plan? quiero decir hay que ir al aire en gorn a salvar a mi padre sí pero que estábamos cancelando si hacemos eso nada siempre habría sido ir al aire a salvar a mi padre buscar puertas avisales de esas que cerraron las los había una en la aire o estoy flipando oh sí ¿dónde está mi tropadero? yo no sé eso no es lo dijo ¿asucubo? me entro 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 sí me entro me entro y había otra más que no sé sabíamos es que tengo esas dos apuntadas y ya está yo prefería dejaros hacer un poco un mapa de tal doray por favor un mapa de tal doray marchando gracias un mapa de tal doray porque el aire está literalmente en el otro punto del continente vamos sí podemos ver estamos aquí el aire con esta ahí ahí en el mon a lo mejor haya alguien que le podamos pagar que nos lleve al aire con el mon hay un barco que vuela no estaba en 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 nuestro barco que volaba tardó igualmente muchísimo tiempo tenemos que ir inmediatamente tenemos que enviar ir a ver a ver el más grave que nos lleve le contaremos a todo el mundo que estuvo desaparecido podemos llegar instantáneamente a Goldenfields a Goldenfields no está tan cerca de no en Goldenfields había círculo había no nos han teletransportado nos llevó pero no hay y ese mago nos puede llevar también a Laidengorn o alguien en Emon podemos pedirle un favor a alguien en Emon en Emon deberíamos hablar con con vuestras madres superioras ya sabéis si la sacerdotisa sacerdote grajea y le disampras guau 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 en 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 allí arriba ¿dónde es arriba? la Airengorn mirando el mapa o vale allí está Felbar que está resistiendo no el Felbar cayó todo cayó está ¿dónde podemos ¿dónde tenemos contactos allí? y parla en un puñetero círculo de atrás por cero tío tenemos la concha en el valle en el valle negro el valle gris valle gris ¿por qué no pedir que alguien nos llegue directamente a Laidengorn? creo que es más fácil hacer eso vale si podemos ir a Emon hablar con gente después nos lleva a Westfront y que nos lleven a Laidengorn igual en el propio liceo alguien nos ¿qué opciones tenemos para viajar ahora nosotros? Emon Westfront y el de Anjaret y el de Anjaret jeg complained que yo sepan mensajes y gastar. Vamos, yo creo que deberíamos ir a hablar con estas personas, que quizás sepan cómo actuar o quizás quieran darnos contactos que vayan a ayudarnos o no sé. O encontrar una manera de cómo retrasar esto. Y a partir de ahí, pues, pues algo aquí que nos hagan el favor de matarnos. A menos que tengáis idea de hacer otra cosa. Tenemos que ir, hay que hablar con... ¿Vale? Hay que hablar como mínimo con Lady Shempra y explicarle que hemos perdido la literal religia. Nos la han arrebatado. Es diferente. Preguntarle qué podría hacer una caballera de Bahamutu, una archimaga con él. Está claro. ¿Queréis ir ya? ¿Vamos a descansar antes? Preferiría descansar allí. Vale. Por lo menos los... Por hoy ya saben lo que ha pasado. ¿Sabes si tendrían que hacer algún ritual en algún sitio concreto, Alana? En la elba. ¿Conocemos el lugar donde tendrían que hacer ese ritual para invocar a Kiamat? No, pero... Quizás no lo sea. Si el templo estaba allí, igual... El mausoleo que vigilaba mi familia, tal vez. Sea un buen sitio donde comenzar a buscar. Cualquier caso... ¿Igual existe algún templo a Kiamat? Estamos dando por sentado que quieren invocar a Kiamat sin una base real. Sabemos que Alana, como guardiana designada por sus raíces... Podía usar el amuleto para ello, pero no sabemos si Oleander puede hacer... Oleander descendía de... Ostia... Ya... Igualmente no lo estamos dando por sentado, pero... Podría no ser eso. ¿Sabes si en mi época había templos para Kiamat? Tengo proficien sin religión. Sabes, no hace falta que tires ni nada... Eh... Había templos a Kiamat, por supuesto. No eran muchos y la mayoría de ellos están... Se encuentran más al este, en Yorjas. Donde toda esa zona fue siempre territorio de dioses oscuros y adoraciones. Pero había también otros templos diseminados por todo... Por todo Exandria. Solo que no eran muy... No es el típico templo que visitas en una ciudad. Es más el templo que está oculto en alguna zona de poder oscuro o... Similar. No conoces ninguno de primera mano porque... Solo adeptos a Kiamat conocían sus localizaciones. Pero esa información no tienes. Existen... En mi tiempo existían templos a Kiamat. Eran... Más bien escondrejos. En Xorjas... Se conocían bien. Desconozco cómo estarán ahora, pero... A verlos ahí. Podrían... Querer buscar alguno de ellos. Podemos hablar de todo esto después, una vez hayamos salvado a mi padre. Si queréis hago en esclare... La... En aloleander o en quien haga falta. No se ve que ya está volviendo. Creo que... Si todo esto de camino. Si todo esto de camino. Lo que iba a decir yo antes es que si es seguro que nos vamos a ir ya, pues empiezo a hacer el círculo. Cojo la... Cojo la... 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 La hucha. Y empiezo a... Ajá. Vale. Y... ¿Qué voy a decir yo? Me arrodillo y me pongo a mirar cómo hace el círculo. Concentras. Con... Eso que... Igual Alana en lugar de hacer un scrying... Puedes avisar tú mientras hago yo el círculo de que vamos a llegar ya. Y si... Que nos consigan una audiencia... Con... Alana o... No, hace falta pedirle esa audiencia, vamos a... Bueno, avisarlo. Pues lo ya. Le envío un mensaje a Lady. Siempre diciendo que hemos... Hemos realizado el... El ritual. Hemos activado el medallón. Pero ha habido un problema. Vamos para allí. Apareceremos en el liceo. Tenemos que hablar. Ajá. Chayito. Chayito, bis. Mandaré una comitiva. Se acompañarán hasta el templo. Vale. Oye, ¿y la gente del barco? Están en el mar. Están en el mar, ¿verdad? Vale. Sigo haciendo el círculo con... De acuerdo. Con Fragua mirando. Notas... La mirada de Fragua con interés. Mientras terminas el círculo. Sin demasiado problema. Estoy tarareando. Porque... Noto las músicas. Lo bien. Ya está con mi magia. Entonces él no puede aprender eso. Es un poco cumbaya, señor. Pero... Ya queda un punto en la i. Y luego hago este sí. Luego así. Y así. Se genera el hechizo. Y empieza a brillar. Y pasáis al otro lado. Y llegáis a... Emon. En la sala en el liceo donde un mago mira... Parece que os reconoce. Parece más bien reconocer a Fragua. Es como... Parece que la descripción del grupo suele ser... Van acompañados de un robot de... Enorme. Súper guapo. De la... De la divergencia. Si en algún momento se hace... Súper guapo, ¿eh? Aparecen... Es como... Mirando hace... Grosso es famoso. Ya nos vamos de aquí. Gracias. Ya está. Hey. Buenas. Hasta luego. Hasta... Tenéis la sensación de que... No sabéis si están mirando el culo de Fragua... O están mirando la estructura de este... De lo que es el Warforge en sí analizándola. Dude. Pero es como bastante incómodo mientras os vais. Y llegáis a... Cuando salís fuera. Evidentemente nadie. Porque acabáis de llegar hace 10 minutos. Y... Hace... 5 minutos. Vaya. Que lo habéis comentado esto a Sempra. Y no ha llegado nadie todavía. Evidentemente. Esperáis... 20... 25 minutos. No. Yo voy yendo para allá. Vale. Empecéis a ir para allá. Buena idea. Empecéis a ir para allá. Y conforme llegáis para allá... Comenzáis con lo que parecen ser... Tres guardias y una... Clériga de... De Bahamut. Una elfa con... Pelo... Negro entero que cae en una coleta. Por la escogida. ¡Ah! ¡Ah! ¡Habéis llegado ya! Hemos venido lo antes posible. Permitid que nos acompañéis. Si... Se dan la vuelta. Empezáis a caminar. Ves que los guardias van aprendiendo paso. En cuanto alguien está... Medios... Lo mueven. Le dicen. Perdona un momento. Que tienen que pasar. Y... Pasar. Rápidamente. Mientras la gente se os queda mirando. Crítica. Pero... Me siento muy importante ahora mismo. Yo me siento un poco nerviosa porque normalmente cuando me radian guardias no es una buena noticia. Pero vale. Yo me estoy dando cuenta de que a partir de ahora soy Royce Matadragones Bindo. No había pensado en ello desde hace... Desde que nos fuimos. Hola. Sí. Avanzáis y cruzáis. Quien se siente el honor y la importancia, Royce. A partir de ahora lo voy a hablar. No sé con quién vamos a ver ahora, pero se lo voy a decir lo primero. Con... Con Lady Sempra. Ah, sí Lady Sempra. No, no le va a gustar. Si son... Bueno, quiero decir no. No. I mean... We did the thing. Y... Después... Traición. Pero... No, no. Traición. Llegáis hasta... Hasta este enorme templo de Bahamut con... Hecho de piedra al cual las... Los pilares centrales están decorados con... Lo que os trae como cierto... Recuerdos incómodos porque veis dragones derrotando a criaturas malvadas. Paladines oscuros siendo destruidos en estas columnas mientras avanzáis. Este tipo de cosas... El trigger es real. Caballeros enfrentándose a dragones. Y... Llegáis al... Llegáis a las puertas donde está Sempra. Está... Genasi de aire con... El pelo que ahora mismo está... Hecho una... Lo que parece ser un mohawk... Entero en el pelo. Oh, qué guay. Con... El resto del pelo rapado... Por aquí. Y... Lo que parece ser... Una... Lleva... Lleva una... Una túnica bastante formal. Sentida... Podéis iros... No hay nada... Los guardias de la mujer se van. Estábamos en una ceremonia hoy. ¡Aj, camisa! ¿Qué? ¿No sabés de qué? Porque los estéticos... On point, ¿eh? Estás como un poco más joven, ¿no? Estoy más contento de la cantañuelas, Lidys. ¿Por qué tus compañeros tienen cara ahora mismo de estar como bastante apesatumbrados? Están de más joven, pero yo estoy cabalgando la ola, pero se me pasará. Pero de momento estoy bastante a tope. Estamos gritando por dentro, pero por razón. Curiosamente, hoy estábamos, como llevamos haciendo los últimos siete días hasta ahora aproximadamente, aprovechamos un rato que tenemos y rezábamos por vosotros precisamente. Porque completaseis vuestra misión y... ¿Esa parte ha salido bien? La misión la hemos... Completado. Estupendo. ¿Qué ha pasado? No, no, no. ¿Karlana? Sí. Por favor, pásate por aquí en cuanto puedas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ves que tiene un pendiente? ¡Guau! Dime, dígame la verdad. No, no hace falta. Están liadas, Royce. Están liadas. En ese momento, oyes... ¿Quién tiene percepción pasiva de más de 22? ¿Qué es lo que he sacado? No. Tengo pendiente. Nadie. 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 Musita unas palabras por lo bajo y ya está. Vamos a mis... Seguro que ha dicho ser dos. Sí, es mejor hablar de esto. No, no. Si, 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 si. Habitación bastante modesta que solo tiene una cama. Un pequeño escritorio. Y lo que parecen ser... Tres... Eh... Estanterías llenas de libros. No tengo mucho. Ah. Pero... Así, empieza a traer. Manda un par de clérigos que vienen con sillas. Y las colocan en la habitación. Gracias. Tengo... No me gustan las habitaciones muy grandes. Me conformo con esto Vamos a ver Tendría que estar ya llegando Habéis unos pasos por el pasillo Abre las puestas de golpe Garlana ¿Qué ha pasado? Dame un segundo Azasi dice Creo que es lo que ha pasado ¿Habéis completado la misión? ¿Tenéis el amuleto? Hemos activado el amuleto Justo antes de que yo Esto no lo Quiero decir, me lo han contado De que aparecieran Los caballeros de Tiamat Y me mataran y se lo llevó Una paladina de Tiamat La familia Balancir ¿Balancir? No me suena de nada Al parecer Los Kenath Les Eran los antiguos Vigilantes del amuleto De Bahamut Y Kenath era un poco trepa Les quito el poste No, estaban muy Contentos Y creo que se hicieron Colegas de Tiamat Se gira Se gira Sempra Y empieza a mirar Entre varios libros Ves que saca algunos Que son archivos Y empieza a mirar No, más viejo No Debe ser muy, 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 muy viejo Azasi coge uno Se ha matado, ¿verdad? Porque no ha pestañeo Ninguna de las dos No Pero ves Pero ves como curiosamente Garlana se acerca durante un segundo ¿Quién tiene? Que ha dicho que alguien tenía percepción Vente Porque he sacado un 19 Vale, 20 Veis como Están preocupadas las dos Y tal Pero aún así Sempra Le da una moneda de platino A Garlana Qué poco profesional Solo lo vimos otras dos Serán Garlana Yo no lo veo Yo tengo 18 Ah, vale, 18 No Solo lo ha visto Serena Not cool Not cool Yo Miro los libros Me enfoco en los libros A ver si reconozco alguno O Me suena algo ¿Hace una tirada de investigación Mientras los miras? Sí Ah Mientras tanto Sí mirando Not cool Balance Ah, sí Es una familia Estaba dedicada a Bahamut Hace mucho, mucho tiempo Pero Luego ha desaparecido completamente De los anales Sí Se ve que cambiaron de idea No les gustaban los dragones de un colon Y cogieron los dragones de otro Casi todos murieron en una de las Grandes guerras Casi todos Buen punto Sí Solo vienen aquí dos Dos registros Y Uno de ellos Abajo Pone Una nota muy pequeña De un Hijo adoptivo Que tuvo el antecesor El tal Virian Tuvo a Kenath Baranthir Como hijo adoptado No joder Desde luego Si es una caballera de Tiamat ahora Sus descendientes Desde luego Como mínimo Bahamut No 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 pertenecen Ahora mismo Aparentemente Kenath Creó su propia familia Después de Los acontecimientos Y Esta información Evidentemente no la teníamos Bueno Todo está en los libros Ya Ya pero si no sabes La escuela de la vida ¿Sabes? Ah No hace falta leer tanto Me temo que Ninguna de nosotras Aquí presente Éramos parte del Legado familiar Con lo cual No teníamos Ni idea De nada de esto En ningún momento Es curioso porque Casi todo el mundo Tiene un poco de Kenath en la sangre Es una Movida que hemos ido descubriendo Es como que Coge una persona al azar Y esa persona Lo más seguro Es que tenga un 10% 20% De En realidad los registros Dicen que es un 6% Pero Volveremos a hacer otro momento No sabía yo Tiempo Tenemos que atraerlos O algo Porque No pero Estos Esto significa Que para intentar Traer a un Dios Ellos Van a utilizar Si me ocurre a cual Es posible Que lo Vayan a hacer En Liren Es allí donde Se tiene que abrir El De eso tenéis que tener Más información Vosotros Que Nosotras Ahora mismo La dragona Que custodiaba El último templo Nos dijo que Para hacer el ritual Traer a Bahamut A este plano Había que hacerlo En Liren Sería lo Lógico que fuera El mismo Punto Para cualquiera De De los dioses En un principio Pero ¿Has dicho En un día de luna llena? Si En realidad creo que no lo has dicho Pero da igual No pero lo he dicho Lo he dicho Por supuesto que si Estaba implícito Por supuesto No quedan Demasiados días Para eso Y Liringor Queda lejos Estamos seguros De que la armadura Le hemos descrito La armadura De Lander A esta gente Si No Nadie La ha descrito Nada de la Me gustaría Por estar seguro Describir La armadura De la mejor forma posible Para estar seguros De que estamos hablando De adoradores De Bahamut O sea De Diamante Vale Veis Por partes Fragua Tú todos los libros Que ves No te suenan Pero tienes la sensación De que los que son más viejos Pudieran ser Cercanos a tu época Pero son de temas Eclesiásticos Y nunca He estudiado religión Y Fuck Tengo profil Si Si Te lo ha dicho Tu me gusta Te suena Te suena Algunos libros De ahí Concretamente Un par Que tratan Sobre Sobre Mitología En el pasado Adoraciones Antiguas Obras de arte Dedicadas a los dioses En el pasado Elementos Más nueve religiones He sacado un once No Perdón Vale Bueno Son libros De eso De Es mejor en religión Que en investigación ¿Qué te pasa Draco? Pero es religión antigua De mi época Si encima es eso Despasado Bien ¿Ves que los libros Parecen ser Bastante Básicos Para tu época Son básicos Y limitados Pero empiezas a entender Que en este Contexto Son Reliquias De valor Inapreciable Porque apenas Quedan Ejemplares Viendo el estado En el que están estos Vale No entiendes Esta pero Cubierta de sombra Si Tiene que ser algún Hechizo Oscuro Para pervertir La armadura Porque esta armadura No se podría poner Por nadie Que fuese Malvado Nos hemos enfrentado A su portadora Y Tiene un par de trucos Bastante oscuros Invoca espadas Hechas de sombra Y cosas No estaba Ya sabes ¿De qué color Tenían los ojos? Es su color Es su color Vaya No estaba siendo Dominada por nadie Vaya Eso no lo sé O sea Yo no lo he visto ¿De qué color Tenían los ojos? Me decís El color Es dorado Y Dicho es ámbar Vaya Y En este momento Es cuando También Haceis Hace una conexión Extraña Sempra Me dijiste Que Esta Cuando No mito Sempra Lo hace Garlana Garlana Y dice No era Esta era Una de los Dijiste que era Un miembro De los Hijos salvajes Comentasteis Que Os había ayudado Y Que no Nos ayudó En Liren Con La primera vez Pero Claro Pero Me estáis diciendo También que Es la persona Que ha Con Poderes Para De De Zormoi No Pretenderán Eso No pero Aunque No creo Si no hubieran Ayudado A los hijos Salvajes Pero Es posible Que fuera Ella Quien Atacase A tu Padre Sabemos Que Confertarizaba Con Adoradores Si realmente Le era Fiel Claro Pero Si Gozó De la bendición De Hug Moi Para Me Siento En la Gama Igual Esto tiene Que estar Planeado Desde hace Muchísimo Tiempo Es como Retorcido Wow Wow Si Es como Agh Es un poco Amiga Date cuenta Si Ves Que Carlana Mira un momento Hacia Hacia siempre Lo hacen Es un poco Un momento Así Creo que No nos Conozco A la mayoría No habéis Venido Aquí Nunca Solo Los colegas O sea Sempra Lo dice Carlana Nos conoce Porque Le llamasteis El cadáver De Val De cuando Hicimos un Pueblo En la vida Los colegas Pero Colegas Lady Sampras Lady Sampras Colegas Serena Os va Dando la La mano A cada uno De vosotros Vamos a Tarde ¿Tenéis algún Medio Para llegar Al aire En gol Pronto? A base De favores Quizá Aunque No sé Si Estarán Ya Muy Estarán La diferencia De nosotros Parece Probable De todas Formas Que estén Muy A tarde Nosotros Podemos Dormir Aquí Mañana Podemos Ir al liceo A pedirle Que nos Lleven Y si no Podemos Ir a Westroom Lairengorn Es Complicado De llegar Porque Hay Dos Factores El primero Es que Casi Nadie Ha Estado En Lairengorn Es un sitio Bastante Remoto Al que Pocos Practicantes De magia Van Porque No hay Ningún Motivo Para Ir Es un sitio Bonito Es un sitio Precioso Por lo que Tengo entendido Pero Solo Tengo entendido Y no Conozco La temperatura Es Nadie Era Bonito Si hace un año Perdió Mucho encanto Pero Metemos que Perdió la chispa Lo destrozaron Los Turistas Se gentrificó Aquello Creo Tengo la sensación Como de que Tengo que sermonearte Vindo Y no tengo Claro por qué Pero Y lo guapo Que estoy ¿Ha visto? ¿Ha visto? ¿Ha visto? ¿Ha visto? Maté dos dragones Ayer Bueno Hoy Hace un rato De Eran Las pruebas Y me sé Y me sé Y me sé La El salmo ¿El recito del salmo? ¿Quieres que recito el salmo? Puedo recitar el salmo Su espada brilla ahora Tres salmos seguidos ¿Qué? No la veo brillar en absoluto Podríamos centrarnos en No El padre de Recargar el salmo Sí No Estaría bien, sí Entonces ¿Qué posibilidades hay De que este liceo Tenga A alguien que pueda Le transportar La verdad es que No tengo ni idea No tengo apenas Contaxos en el liceo Pero Diría que Pocas Es más que cero Nosotros conocemos A un señor Al que le caemos bien Porque le regalamos Un cadáver De tortura A dragón Sí Sí La verdad Ah Recuerdo ese evento Se ha hablado bastante En la ciudad Le regalamos un más grave También No voy a Es una broma Interna No pasa nada Estoy empezando a aprender Que no tengo que preguntar A mí me puedes preguntar Pero probablemente A costa de tu salud mental Con saber Mi salud mental Ha tenido suficiente Y con saber Que el amuleto sagrado De Bahamut Está en manos De entidades oscuras Voy a tener suficiente Por hoy Pero en ese caso Si es en la próxima Luna llena Tenéis Otras Seis noches Vayamos Alice Igual No sé Si os recibieron Hasta ahora Pero espero Que sí Que Igual tenéis No Pero claro Era urgente Que vinierais aquí Bueno Pues Esperemos Que haya alguien Porque si no No sé Que vais a Podéis Habéis viajado Hasta Goldenfield Por lo que sé Porque me ha comentado Bindo Si Estuve sin Goldenfield Hace poco Si Quizá por lo menos Desde allí Quizá podáis Viajar No está como Un poco lejos Te mira Serena y dice ¿Y no tenéis vosotros Un amigo Que es un dragón? Vamos a acercarnos Al Airengorn En dragón Si no queda más remedio Es decir No parece un método Muy seguro De viaje Pero Sinceramente Ahora mismo Yo no tengo Ninguna opción Para llevaros allí Ni conozco a nadie Garlana ¿Tú conoces a alguien? No Me temo Que Lairengorn La única persona Que conocía del Airengorn Hasta ahora Era Alana Así que Como que no No se me ocurre Podemos Poder pedir ayuda Clarion Si no Podemos Vale Gracias Vamos a Al liceo Vamos a intentar Que nos lleven Allí esta noche Si no mañana Por la mañana Hablamos con Clarion Y Alguna cosa más Que nos podáis decir Sobre El ritual El lugar El maelstrom ¿Qué sabemos del maelstrom? Necesitamos acceder al maelstrom Necesitamos Al maelstrom Al Al sistema Hay un sistema de teletransporte Que los gigantes utilizan aquí en Taldoray Unas enormes conchas Las conchas Me temo que Tengo poco conocimiento En cultura Gigante Te dame un segundo Mira Empiezo a mirar libros He sacado uno Conchas Conchas Sí Había un Sistema Antes De Un sistema De viaje A Maelstrom No figura como tal Pero figura como un Conducto hacia el plano de la tormenta Ok Y Supongo que eso conecta los puntos Pero si no hay una Si no hay una Estas conchas Como lo llamáis vosotros Allí No entiendo como vais a O sea Podéis viajar No Preguntaba si Conocemos Si 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 Emón Conoce alguna forma de Conectar con esa Esa red O con el propio maestro No que yo No que yo sepa Abrir un portal Al plano de la tormenta Es Posible Peligroso Pero Posible Para quien Nuestra intención Queremos aliarnos Con La princesa De los gigantes Que quedó allí Mientras Sus congéneres Invadían el norte Podría Podría Abrir un portal De ida Pero no podría Garantizar Vuestra vuelta Oh joder Vale La semana que viene Tenemos plan Para la semana que viene ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Ahora sí ¿No? ¿De acuerdo? Creo que estamos Desviándonos Otros temas Que no Necesita Si vais a ir Al aire en Gorn Sí Me había preguntado Que si Hay algo más Que nos Podéis contar De los rituales De lugares En la zona De tierra importante De La verdad es Es que no No sé En qué consiste El ritual Expresamente Pero Si abre un portal Probablemente La única forma De cerrar Ese portal Sería Destruir El amuleto Disipar Su magia En él O Destrozarlo Lo cual Tampoco Podría Llamarse A Bahamut No No Empiezo Entender Que Por lo menos Intuir Que Alana Empieza A entender Que quizá Eso sea Mejor Que Liberar Una Dios Terrible En este mundo Parece que te espera Una última prueba Alana Que Alana Se gire Te mira La puerta Divina Existe Por algo No sabía Que conocieras De Ella Brawa He estado Informándome Digamos Que hay Un Lapso Que me gustaría Apañar Mil Años Muchos En ese momento Siempre Te me dice Si quieres Libros Aquí Puedes Leer Los que Quieras Y cojo Uno Empiezas A leer Voy a preparar Aposentos Para Vosotros Para que Descanséis Aquí Esta Esta Noche Y Mañana En el Templo Si Si queréis Hacerlo Ya Ahora Mimo Pero Os Veo Bastante Cansados Tenéis Las Ropas Cubiertas De Sangre Y Estáis Cubiertos De Barro Y Si La selva Es una Mierda Si Si Se iba a decir Que también Oléis Un poco A selva Y bueno Tenemos Tenemos Todavía Seis Días Es Urgente Pero Cuando Te oye La verdad Es que No te la Pazen En el Templo Vaya Se Ha Interrumpido Que Digo Que Se La Masticaron Un Poquito Ayer Puedo Ir Yo A Investigar Mientras Descansais Yo Necesito Descansar Menos Que Vosotros Y Por Lo Menos A Preguntar ¿Sabes? Llévate A Val Estuvo Hablando Con El Señor Raro Que Quería La Tortuga Yo La Verdad Es que Podría Utilizar Una Siesta Muy A Puesto Ahora Mismo Yo Estoy Bien Y Puedo Acompañarte Ok Vamos Excursión Yo Aceptaré Esos Aposentos Encantado Lady Sembra Llamar Una Clérigo Que Viene Nos Lleva Hasta Los Que Os Vais A Descargar Aquí En Los Aposentos Abre Las Puertas Si Vais Habitaciones Simples Pero Que Funcionales Para Que Podáis Descansar Aquí Mientras Tanto El Resto Vais Hacia El Liceo Cuando Llegais De Noche Me Cambio Me Cambio La Túnel Mente El Brazo A La Piedra Al Drone Vale Ahora Tienes El Drone Flotando Y El Brazo No No Gracias Llegais Hasta Sin Ningún Tipo De Percance Hasta El Hasta El Edificio Del Liceo Esta Enorme Torre Gigantesca En La Cual Cuando Entrais Veis Como Os Atiende Un Mediano Con Aspecto Descuidado Con Barba Con Barba Descuidada Y Lo Que Parece Ser El Pelo Muy Despeinado Mira Y dice Hoy ¿Qué Necesitáis? Hoy 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 Un poco tarde ¿No? Si es Venimos por una Urgencia Queríamos Saber Si Podíamos Pasar Para Tener Acceso Al Circo De Transporte Tenemos Que Hablar Con ¿Cómo Se llama El Señor? Aunque Era amigo Nuestro No Acuerdo No Lo Sé No Lo Sé ¿Cómo Se llamará? Sam No Me acuerdo Si era Un Enano Si Quiera Me Acuerdo Que Decía Intrínseco Bueno Es lo Unico Que Recuerdas Intrínsecamente Diabólico Lo Unico Que Recuerdas De Me Parece Algo Aceptable A Recordar Más Importante Si Bueno No lo Encontrar No puedo Creer Bueno Como Aparentemente Yo no lo estoy Encontrando Tampoco Ahora mismo ¿Por qué Siempre Nos Olvidemos De Este Señor No Lo Sé No Lo Sé Así Que Vais A Ganar Vosotros Y Va A Deciros Pero ¿Para qué Asunto Exactamente? ¿Vais? Habla Se llama Robert Os lo habéis Montado Guay Mola Va 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 Tu Golem Puesto Sigo Mirando Hacia El Techo Las Paredes Daba Por Hecho Que Tendría Ser Suficientemente El Suficiente Conocimiento Para Diferenciar Un Gol De Una Entidad Viva Pero Por Esta Vez Pasa Has Dicho Suficientemente Ya Ya veo Que No es Suficiente Movilidad Necesitamos Ajá ¿Estáis Dispuestos A intercambiar Conocimiento Arcano? Depende Pero Si Normalmente Solemos Pero Hola ¿Qué queréis? Hola Ir al aire ¿Está puesto? Ir al aire Está bien Está bien Está bien Ah ¿Segura? No Bien Bueno Al aire Me temo Que no hay Ningún Círculo De Transporte Que esté Disponible Para ir Al aire En Alguien Con las Capacidades Cercanas De Teletransportarnos Iré Alguien Puede Intentar Teletransportaros Allí Pero No Es Barato Y Pagaremos Lo que sea Si 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 Un Lo que sea No Danos Un precio No es por precio Es literalmente Tenemos que buscar A alguien Que haya estado En Lairengor Porque Ningún Mago Aquí Va a intentar Ir a un sitio Al que no haya ido Nunca Perfecto Entonces No tenemos Nada que sacar De aquí Muchas gracias Buenas noches No No nos apresuremos Tanto No nos apresuremos Tanto En serio ¿De qué va? Ahora me pregunto Lo mismo ¿Alguien Fuera De Aquí Un mago Más Atrevid Algún Loco De las artes Arcanas Que sea capaz De atreverse Con estas movidas Hace una ciudad De persuasión Flipado Ahí Del mercado De Persuasión Es justo De lo que Menos La movida Arcana Tío Verás Verás 4 Si te acercas Dije Acércate Acércate No Me acuclí yo Para ponerme a solter Te gritan No en el oído En serio ¿Por qué? ¿Por qué? Está muy puesto Mira Tienes esta movida Montada Mazo guapa Estoy Flipado Pero ¿Por qué? Habla como si fuera De hace 3000 años A ver ¿Puedes tener un poco De respeto Por una persona Que viene aquí Que no te ha hecho nada? De primeras Porque creo que no hemos venido Con ninguna mala intención Y no hemos dicho nada Ah 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 Persona Bueno Si venga Vale Cada cual se encariña Como quiere Con su golem Chicos Vamos Vámonos Si Da igual No Tenemos que Hacer esto Me levanto Vale ¿Qué conocimientos Estáis dispuestos A intercambiar Y dónde podemos Encontrar A alguien Que conozca El tío Círculo De transporte Más cercano Al aire El más cercano ¿Pero prefieres Así de claro? La verdad Es que esa información Es bastante más práctica Así La verdad Es que Mucho mejor Veamos El de Crabhammer Está cerrado No Creo que El círculo De través de transporte Accesible Más cercano Es literalmente Mon No hay ningún Círculo Al norte El más cercano Estaba en Crabhammer Pero Crabhammer Ha cerrado Sus puertas Y el último Mago Que mandamos A Crabhammer Para preguntar Que estaba pasando No ha vuelto Así que No mandamos a nadie A Crabhammer Si hay alguno Que exista En el norte Desde luego No lo sé yo Y no tengo Aparentemente Permiso Para saberlo Porque no viene En el registro Que tengo yo acceso Así que Me temo Por mucho Que tengas Conocimiento Valioso Y lo apreciamos Lo apreciamos De verdad Pero No puedo Mandaros No puedo Así que A menos que Conocáis a un Mago Lo suficientemente Alocado Como para Viajar al aire En Gord A cuenta y riesgo De su propia Salud Pues Lo conoces Tú Tiene La Tiene La Persuación Un Mábulo Bastante Alocado ¿Conoces Algo Mago Aventurero? Mueve Cinco más Sí, cinco más Aumenta Intenta Guiñar Los ojos Pero Cono Conocí una vez A un Tarotista Que decía Que te podía Hacer viajar Con unas Pastillas Suyas Pero No, más lejos De eso No No me suena A nadie Que 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 Tenía que ser Alguien Que No sé Os apreciase Mucho Y No le importase Correr el riesgo Porque Sinceramente ¿Eres consciente De que Utilizar una De transporte A un sitio Que no conoce Tiene Potencialmente La capacidad De mandaros A un sitio Que no es ese En absoluto O O Mataros En el proceso También Y Por eso Tus respuestas Son tan desconcertantes Porque es obvio Que conocemos eso Y aún así Te lo estamos Ya Y yo lo que te estoy Intentando expresar Es que Mira Sí que habéis Hecho la cosa esa Con el Dragón de Hortuga Pero no creo Que haya aquí Nadie Lo suficientemente Dispuesto A jugarse la vida Por Algo de conocimiento Que decepción Por vuestra parte Se aprende más Y se sigue vivo Bueno tenemos Opciones De tal manera No pasa nada Gracias por La ayuda Pasad buena noche Me vuelvo A cuclillar A su lado Esto es incómodo Cambiáis Jujuros Ya sabes Tiene Tiene 10 points Para cambiar 10 points 10 points 10 points 10 points Acabo de llegar Y eso es lo primero Que he oído Hace otra ciudad De persuasión Mira eso es 5 de antes Tengo aquí Tengo aquí Mage Hand Y pero no te la puedo enseñar Espera no Si que puedo En serio Controla al golem De una vez Mage Hand Es Un country Un country Literal No Me doy la vuelta Voy a coger del brazo A Fragua Bueno Enseñadme a que respete Espacios Personales Toma Mishan Si estuviera dispuesto A gastar Mi capacidad Para hoy Te lanzaría Un retener monstruo Tiro Más fuerte Del brazo De brava Val Tu en tu cabeza Oyes una voz Que dice Hay otra forma De viajar Val Rápida Solo tienes que aceptar El libro ¿Quieres callar? Val Y si nunca mal Diría que Me tranquila Pero realmente no Me tranquiliza Yo insistiendo Desde hace Una temporada En que Si cedo más Seré más poderoso Se ha ofrecido Amablemente Ya Hoy en dos ocasiones A salvarnos el culo Y me has dicho que no Las dos veces Sí Bueno O sea Como sea Vamos a intentar Que no Que eso sea No sea ningún recurso Vamos a ver Si podemos Ir al aire Por detrás Tenemos la opción De ir a Webroom También Vamos Bueno Volvéis De acuerdo De vuelta De camino A la zona De los templos Si hace falta Me desvío Y me paso Por La posada Está El El bufón Algo Decapitado 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 Lo estoy mirando Por aquí Sí Vale Voy a dejar Un mensaje Por si se pasa Por allí Luego te lo escribo De acuerdo Perfecto Los demás ¿Estáis en el templo? Yo Mandaré Un mensaje A Rami Simplemente Para decirle Pues que Estamos de vuelta Que Mañana Les actualizo Cuando pueda Evitar Comunican Que lleva Que ellos Están En la En el mar Todavía les quedan Otros Siete Ocho días De De viaje Para volver A Emon Vale ¿En serio? Vosotros viajasteis Con las corrientes Ellos no tienen El privilegio De tener A una Genasi Que les acelere El proceso A una genasi Que controla Las corrientes Que les acelere El proceso De vuelta Y tardase Diez días Pero como Echamos Tantos días En la selva Echamos nueve días En la selva Y les queda Se le ha cortado Como la mitad Pero Echamos Diez días En la selva Pues Puede quedar Todavía Los propios Desafíos Y aventuras Que hayan Vivido Ellos En el barco Ahora Habrá subido Dos niveles Cuando les vean I hope No Ahí Podemos invertir Invertir Dineros Invertir Dineros En la En la tripulación Recordatorio A la gente Que nos está viendo Que por lo visto Hay bastante Porque debemos ser Los primeros Que salen En Dungeons & Dragons En Twitch En castellano Hasta ahora Si os suscribís Al canal Pues podéis Decirle a Mario Putadas Para hacer Como tripulación De nuestra nave Por supuesto Que sí Tenemos miembros De la tripulación Que están Esperando Que alguien Les Prima una personalidad Por favor Son literalmente Gente en blanco Son monigotes De papel Que se mueven Por el barco Por favor Dadme NPCs Suscribíos Y dadme NPCs Si os suscribís También tenéis Ya el primer icono Del canal También No lo he dicho Al principio Muchas gracias Wow Mon Estás haciendo Trabajo Terrible Me encuentro fatal Hoy Quinto Que Bueno Con esto Oís Lo que estáis En el templo Pues Oís al resto Llegando Después de que Estéis Tirados Cada uno En vuestra habitación Y Viendo como Los clérigos Os colocan Las cosas Y os dejan Las habitaciones Listas Etcétera O al final No parece No parece Que Después de que Hayáis llegado No le ve mucho más sentido Al hecho de rezar Hoy por vuestro Suceso en el templo Pueden rezar Por otra cosa No sé No les gusta Hacer esas cosas De religión Rezar por cualquier cosa Oyes Oyes que un par Hacen un cántico Para que no les haya salido Salada la sopa Pero Dando eso No parece I respect that I respect that Pa que llueva Pa que no llueva Pa que se acabe el mundo Pa que no se acabe Yo que sí Claro ¿Quién puede explicar La lluvia? Nadie Baja muy probablemente Sí pero no quiere Hasta ahora no se lo ha explicado A ningún clérigo Los imanes Tío Como coño funcionan Por obra y Carta del Espíritu Santo Amén De acuerdo ¿Algo que queréis hacer más Antes de acostaros Y pasar por un descanso Largo? No Royce está pensando En acercarse a la habitación De Alana Pero le parece mal En el templo Así que se queda Se queda Es por el templo Ojo No porque Alana se haya muerto Tenga movidas Y tal Pero es como Es que en el templo Igual me miraba al bajamo No está particularmente sensible Hoy Está topísimo Está topísimo Cuando había matado Está Hornion Mane Está Hornion Mane Que me ha dado Dos dragones Es joven otra vez Está muy Hornion Mane Alana es joven otra vez Curiosamente No Vale Demasiado que te han revivido ¿No? No quedaban para quitarse las canas No nos queda Rejoven el cientos Es una masiva 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 Voy a utilizar Voy a abrir el velo Y voy a estar un rato Para Meter todos los instrumentos En el En el En el esto Y con el Y ya está No voy a A pasar Más tiempo dentro De acuerdo Rasgas las vestiduras Del tejido cósmico Y entras en Tu armario Ropero Donde Te vinculas con los objetos Y vuelves Al Mundo exterior Es curioso Pero Mientras estas dentro Del De este De este demi plano Estas libre de Ilum No hay Nadie en tu mente ¿Por qué no has dicho eso? Entonces se pasan las ocho horas Ahí dentro Que puedo Ok Lamentablemente Cuando sales Solo ha pasado una hora En el exterior Y notas El peso encima de Has estado ocho horas Ahí tirado Vuelta a la realidad Y a Ir una otra vez En tu mente De fondo Constantemente ¿Dónde has ido? ¿Dónde estaba el niño? Llegas tarde No me gusta que vayan así Ni un whatsapp No hay cobertura dentro Ilum Bueno Descansáis esta noche Después de todos los eventos Que habéis sufrido Y Recomponéis Recomponéis vuestras fuerzas Y Algunos Pensáis en lo que habéis conseguido Otros en lo que habéis perdido La información nueva que tenéis Y el destino que os aguarda En los próximos días Y casi Parece que No vais a dormir Cuando Cae el sueño Y Os despertáis Prácticamente al instante Con Este Sueño Poco reparador De un día En el que Han pasado demasiadas cosas Y estáis agotados Pero El sueño se os pasa en un instante Y estáis despiertos otra vez Con Estadio de Pesadez encima Y de Urgencia Que nos ha dejado Descansar Como debería No he echado eso de menos Salís Y Se van llevando a la puerta Un Clérigo Enano Que Va Llevando a la puerta Y va Diciendo Desayuno Desayuno En cada puerta Que Amable Salís Os reunís En el comedor central Que es Una enorme sala Donde están todos los clérigos Comiendo Y Yo antes De bajar Quiero Ver si Pilla a Royce En la habitación Probablemente Porque Royce Ha pasado más tiempo Por la mañana En su habitación Por motivos Royce Sí Ha estado muy liado Ha estado muy liado Hey Alana Buenos días ¿Qué tal? ¿Has dormido bien? Sí Supongo que Sí que he dormido bien Te Necesito Preguntarte Una cosa Después de todo Lo que ha pasado Y de todo Lo que nos hemos dicho Y de todo De que ayer Me No sé Llámame loca Pero me dio la impresión De que estabas Proponiendo Que nos casáramos Y de repente Me muero Y Y ahora parece Que no tienes Ningún tipo de interés Ni siquiera En En hablar conmigo Ni en estar Conmigo Ni nada Entonces necesito Que me digas ¿Qué es esto? Porque Tengo que tener La cabeza clara Para lo que vamos a hacer Ahora Y Y esto depende De lo que vamos a hacer Ahora Y no Si no te importa Efectivamente Ayer te iba a proponer Que te casases conmigo Entré un poco en pánico La verdad No No O sea Quiero decir Si te arrepentiste No entiendo No 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 Es que Me arrepentíes Es que Es que Me das vértigo A veces No soy Tan alta Royce No No Te lo tomes Te lo tomes a mal Yo Llevaba mucho tiempo En En este cuerpo mío Un 30 años más Y Mi aspecto Ha sido algo Muy importante En mi vida Durante mucho tiempo Y De pronto Lo había perdido Y me estaba empezando A acostumbrar A haberlo perdido Y Ha empezado a venir A mí Cosas Que Del hombre Que ya no soy Mi atención Ha estado Centrada En eso Me he estado Masturbando Furiosamente Lo estoy diciendo Ha sido Ha sido Espantoso Siento No Me he levantado Me había sentado En la cama Pero me levanto No No es nada Personal Lo hace peor No es nada Personal Volveré Volveré A ser yo mismo Me he estado Masturbando Furiosamente Dijo El paladín En el templo De su dios A la A la elegida De Dios Tanto Me está Me está Costando Procesar Este Retorno Acabo de entrar un usuario Nuevo en el chat Ha dicho Hola Y luego ha dicho What the fuck Hola Capriocion Lo siento Lo siento Lo que a veces Han sido 15 meses Muy rabios Digamos Esta campaña No es muy normal No pasa nada Es un puento íntimo Esto es un build up Desde hace Mucho tiempo Esto es daño Si Lo creas o no Si Si que lo es Pero Estoy en el camino Que quiero ir Alana Y Y te prometo Que Verte Volver a la vida En aquel lago Fue lo más importante Que me ha pasado Muchísimo tiempo Pero Hay mucho Acabando Y Y Si Puedo haber estado Distraído Pero no No me malinterprete Es que tampoco Sé Cómo Interpretar De ahora mismo No sabes Cómo Interpretarme Ahora mismo Voy a encargar una rodilla En el suelo Ok Y alargar las manos A ver si me Da la suya Las manos Doy la mano Insafe Insafe Calla Joder ¿Quieres casarte conmigo Grande? ¿Quieres casarte conmigo grande? Estamos en un templo ¿No? Sí Sí Simple Sí 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 Me levanto y la beso Sí 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 No 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 Sí 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 En plan, ha dicho que sí, ha dicho que sí, gritándole, buscando a Lady Sampras, en todas las puertas. Se me la divisa, sí. Necesitamos a alguien que nos case. Mira hacia Lana. Sí, sí. ¿Necesitáis a alguien que os... Ahora? Ahora mismo. ¿Por qué no? ¿Ahora? ¿Ahora? La tradición de Bahamut requiere un símbolo, algún tipo de anillo o alguna movida. Una pregunta. ¿Qué pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta para ti. ¿Estás segura, Lana? Me parece un poco pásimo-agresivo por su parte, Lady Sampras. Me parece que no me está gustando. ¿Rois? ¿Has visto el jarón que acabas de romper al pasar corriendo? Un momentito. Voy hacia Lana al revés, le doy un beso. Vuelvo en una hora. Y me voy corriendo a la ciudad a buscar anillos. ¿Encuentras a un tipo que... ¿Se hacen con anillos? Que ves que aparentemente se ha... Se ha arruinado vendiendo canicas a un precio desorbitado. Y que tiene anillos, anillos bastante buenos. Pero está como... Se ha arruinado vendiendo... Se ha arruinado vendiendo caras de abalujas. Vale, y así no funciona. El dinero. No, porque ha hecho demasiadas canicas a un precio elevado y no las ha podido vender. Oh no... Oh no... Oh no... Una explicación. Di, es que los niños están mazo guau. Haz una tirada de mazo guapida. Sí, lo están. ¿Ves? 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 ¿Qué estás buscando? No soy exigente ahora mismo. Ahora mismo no eres exigente. Hay anillos simples de hierro. Hay de acero, los hay de platino, de oro, con más figranas. Que no te dejen el dedo verde, ya está. De platino. De platino. Cada uno de los de platino son 300 piezas de oro. Estos son simples, pero son... Me voy a llevar dos. Son bastante simples, pero tienen ganas más figranas. Estamos pagando por la dona de estos dos. Serena, te notas una perturbación en el dinero. El anillo y el dinero. Como... Te han quitado dinero. De hecho, ¿a quién se ha enterado de que Roy se ha puesto a gritar? ¿Qué ha rompido? Mientras está todo esto, siempre dice... Dame un momento porque voy a tener que preparar a los... Ah, no. Yo voy a desayunar. ¿Qué es decir? Ven conmigo. Abre la puerta y dice... Eh... Alana se va a casar con Royce. ¿Qué? ¿Qué puede pasarse la noche? No sé. Me odio mismo a veces. Eso es lo que haces antes de la noche de bodas. Es lo normal. Es lo normal, es lo habitual. Vale, gracias, gracias. No, 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 no sabía. Vale. Bien. Eh... Me dice... Pero, pero Royce... ¿Royce y el aná? ¿Queréis llevar al... Tengo de la noche de bodas. Yo estoy detrás de... Sempras. Inside check. ¿A quién? ¿A quién? ¿A dónde lo pones? A las dos. Vale. Notas automáticamente que Sempras está paniqueando porque literalmente no tiene... Tiene que montar una boda en una hora. No ha preparado el hechizo de ceremonia la mujer. ¿Estás asumiendo que va a hacer el hechizo de ceremonia? Alguien debería. ¿Alguien que tenga preparado el hechizo de ceremonia? No, pero está en plan... ¿Queréis? Tengo... No tengo mucha ropa elegante de gala, pero tengo... Hay vestidos ceremoniales de Bahamut, de clérigos. Si queréis... Ponesos en la boda, si vais a estar más cómodos así. ¿Qué es mi vida casarme con un hábito de monje de Bahamut? No, es... Estoy seguro de que... Sin ofender, eh. ¡Garlana! ¡Garlana! Ha pasado... Te debo tras dos monedas de platín. ¡No, tira! ¡Venga, hombre! ¡No, tira! ¡No, tira, 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 tira! Me parece que es mala educación. No, no, no. Solo con la lana. Solo con la lana. Tiene apuestas respecto a todos los posibles aspectos de su vida y se los hagan de memoria. No, a ver, disculpad, pero... Le da la vuelta al panel de rezos y otras está... Disculpad, es un hábito que tenemos de cuando éramos aventureras juntas. ¿Sí? Apostamos siempre en eventos, en cosas que nos interesan como forma de quitarle un poco de hierro al asunto. Como vida sentimental, ¿ok? No, esa era una apuesta simple y llanamente por Marujeo. Ah. Ya, sí, no, ya. Tú calla que no estás. Sí, yo estivo corriendo con los amigos. Pero a lana y rojas... Si eres de Bajamut, sois iguales. No, pero que alana, ¿tienes tú un traje de melora que se pueda poner a lana para la ceremonia? O no, no, que normalmente... No, no necesita eso. Lo que necesita es ingentes cantidades de flores para hacer coronas a todo el mundo. Si solo tuviéramos ahora mismo un maestro robador que pudiera hacer algo... ¿Ha dicho robador? ¿Ha dicho robador? Conozco a un tipo que conoce a un tipo. Nos van a hacer las ropas de Dios. Ahora para celebrar esta boda. De acuerdo. ¿Qué le digo? Código turquesa. Repito, código turquesa. Preparad el templo. Hace mucho que no tenemos una boda aquí. ¿Código turquesa? Ha perdido todo el chill de repente Sempra. Y está empezando a mover a la gente. Y ves que... O sea... Hace así. Puso una palanca. Sempra es una palanca. Un dragón de platino se hunde. ¡Ah, puso una palanca! Y salen un montón de tareas. Un diagrama entero de tareas. Ya sabéis. Escuadrón A al punto alfa. Escuadrón B al punto beta. Y os ocupáis de que esté todo a tiempo para la boda. ¡Vamos! ¿Por qué siempre se lía por culpa de Royce? Yo miro a Lana muy fuerte intentando ver si esto es una broma o no. No, no es un timuraco. Y luego miro a Serena y luego a Lana. Y luego a Kamala y luego a Frago y luego a Lana. En ese momento llega Royce, sudado, corriendo. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¿Cuándo nos lo ibas a contar? A ti te lo conté hace un montón. Bueno, no, a ti te conté otra cosa, es verdad. Eh, no, ha sido algo que sigue surgiendo. ¿Pero cuándo? Pero no nos da tiempo de comprar una ropa bonita para celebrarlo. Lo sabe todo el mundo ahora, ¿verdad? Lo sabe todo el mundo, sí. Sí, sí, sí. A ver. Por algún motivo… Se ha bajado ya. Se sabía, se sabía. Por algún motivo me preocupa que piense Fragua. ¿Qué? ¿Está detrás de ti algo? ¿No te has detrás de ti a Fragua? A mí me habéis visto a Bajaro, ahora que os fijáis, estoy ahí abajo y no tiene absolutamente ninguna de las placas de acero de Damasco. Es una figura mucho más pequeña, bastante más baja. ¡Small! Muy, muy, mucho más frágil. Y esto, y es todo puro damasquinado, es oro y negro. ¡Es perfecto! ¡Qué guay! Y aparece detrás de Serena. Yo no sé qué hacer. ¿Puedo hacer lo que queréis? ¿Claro? ¿Tienes que lleves los anillos? ¿Podrías llevarlos? Estoy desayunando, ¿eh? Claro, claro. Dámelos. ¿También necesitamos damas de honor y esas cosas o...? No he estado nunca en una boda. Necesitamos... De cómo funciona, aparte de que se junta un montón de gente y se bebe mucho y se baila y se come un montón. A mí el ejercicio me ha despejado la mente y me refiero a la carrera para los anillos. Necesitamos sencillez, necesitamos que estéis con vosotros. ¡Se ha sudado! ¡Dúchate! ¡No puedes casar cada pezando a Choto! ¡No puedo casarme pezando a Choto! Me voy al baño, me voy a los baños. Quiero decir, la madera no suda. Claro. Me voy a los baños, me baño bien. Pero entonces, ¿hace falta vestuario? En una hora nos va a dar tiempo, me parece muy injusto. ¿Por qué no os pasáis mañana? Tengo ocho en principio. Es totalmente serena. Esto no puede ocurrir hoy. No, 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 no. No va a quedarlo bastante bonito, amigos. Tengo literalmente un demiplano para hacer eso en una hora, precisamente. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Cuéntame más. Ya les quiero ver roparizando. Empieza a coger medidas de todo el mundo. ¿Ves como uno se gira y dice, oh, ropa duro? Pero... Ropa duro. Vale, ropa duro. Mira, yo me acabo de enterar de esto, ¿vale? Aunque no quieras, te jodes. Quiero mandar... ¿Cuándo estabais saliendo? Eh... Desde hace ya tiempo. ¿Qué? Sí, sí. Llevan mucho tiempo haciendo muchas cosas. No sois útiles, chicos. No sois útiles. O sea... Sí. No hace falta tener citas cuando estás así con alguien, supongo. O sea, no es que yo entiendo un montón de eso, pero... Lo he visto. Es un poco complicado, sí, a lo mejor. Eso de tener citas cuando te estás muriendo cada... ¿Ves? Por eso. Si no hace falta, pues entonces... Anyway, yo voy a mandar a llamar al señor ropador de Emon para que venga a ayudar a Val. Y que me diga cuánto va a ayudar. Me temo que estás confundiendo con el señor ropador de West Room. ¿Era de West Room? Joder, entonces no va a costar muy claro que venga. West Room. ¿Habría que avisar a Hope o mejor no? O mejor no. Oye, estaría muy... Yo creo que es mejor costatín mañana. Sinceramente. Es que no sé si es peor que venga o que no venga. Es que si no viene... ¿Tú quieres que te lo esté echando en cara al resto de tu puta vida? No, lo que quiero es ocultárselo. Si yo tengo un hermano y no me dice... Lo que estoy preguntando es si la llamo y le digo vente aquí en 20 minutos. ¿O no le digo jamás que me he casado en Emon? Que me he casado en Emon. ¿Pero tú te crees que no le vamos a decir que me has casado? Joder. De verdad, Serena, me encantaría poder casarnos mañana. Pero no estamos para perder un día. Recibes un mensaje, Royce. Esto no puede ser, ¿eh? ¡Pindo! ¡Me ha dicho garlana una cosa! ¡Me ha dicho garlana una cosa! ¡Me cago en todas tus casas! Como te cases sin que esté allí, te parto las piernas, pedazo de cabrón. ¡Me voy a... Ya, cabrón, cabrón, basta, cabrón, basta, cabrón. ¡Recibes otro mensaje! ¡Hijo de Dios! Le respondo. Me caso en dos horas. Más te vale estar aquí. Ay, perdón. No oyes respuesta alguna, pero notas un escalofrío en la nuca. Me lo matará collejas. Tengo ropa súper pija. De cuando el margrave nos dejó en su casa. Es verdad. Tenemos ropa de Marquette. Yo no. Yo también. Tenemos ropa de Marquette de Westrun. Tenemos la ropa... El aire en gong. Alana se va a casar con el modelito de... No, 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 no. Espérate. Alana se va a casar en armadura. A ver, con prestigilación no os podéis dejar. Ni calado la ropa, ¿no? Claro. Vale, perfecto. Eso me va a empezar. Yo me voy a meter en el plano de la arropación. Y voy a hacer una cinta de pelo que... En plan, quien quiera que se le ate a la cabeza. Quien quiera que se la ponga de brazalete en el cuello. A discreción de lo que cada uno quiera. Pero una cosa así parecida. Y que tenga la hoja de... Del eucalipto de la arena. Pero en plan, ¿el patrón de la tela? Sí. O... Vale. Y que en plan, si puedo, pues poner algún broche que sea... O hacerlo con los broches de... Que comprarán, ¿no? Pues el broche de choque. Nosotros aquí perdiendo nuestra mierda por una boda. Y rubé en el chat pensando en dónde está la gente de Goldenfields y todos los demás. Hace una hora me preguntó... Que está jugando mejor. Hace una hora me preguntó, ahora acabo de decir... Creo que se fueron a acundrucar. Nosotros aquí, en plan... ¡Pobrecito! ¡Ay, qué sé! Rubén, no te merecemos. No, no, Rubén, no. Ay, en este punto... Empecéis a ver cómo fuera en el templo. Están empezando a hacer decoraciones y a colocar ramos de flores. Y a colocar... Yo sigo desayunando. Me acerco a la clínico y empieza a mirarte y a tomar medidas. Pero dejen a la novia que coma tranquila. Tiene que tener todas sus vitaminas para antes de casarse. Sí, tiene que tener el estómago para... Estoy haciendo de la malo, no, déjame. Gracias, gracias, serena. Me acerco a la clínica y levanto el dedo. Tiene que poner música de boda. ¿Hola? Ah, sí. Tiene que poner música de boda. Dis... dis... hola. ¿A quién está hablando? A Garlanda. A Garlanda, pero creo que Mariana... Sí, a... Perdón, no me he dado cuenta que era Garlanda. Perfecto, es perfecto. Sin carácter. ¿Hola? ¿Fraguas, estás hoy distinto? Ah, dime. ¿Dónde se va a celebrar? Por saber... Una cosa y eso, sí, sí. Nos mole y eso. Un sitio al lado de ello. Y estamos... Sí. ¿Ves? Mira, ¿ves la entrada del templo? Justo donde... Allí ves... Ves que te lleva al templo y ves como... Varios clérigos de Melora están creando... Creando una zona con raíces en mitad de la entrada. En este... En la... Están poniendo... Literalmente están montando... Un pequeño... ¿Cómo se llama esto? Un arco. No. Es un arco, más o menos, pero de hierba. Que se extiende... Como unos 20 metros. Estás pensando en esta especie de pequeño merenderos que ponen los jardines. Sí, es de ese tipo. Sí. Están empezando a hacer eso y a levantar mesas de madera. Poco a poco, entre varios clérigos que están haciendo un salmo. Ves ahí y ves como al lado están trayendo una estatua enorme de platino. Del dragón de platino que están colocando enfrente. ¿Ves? Está todo el mundo súper comprometido de golpe y metido en el asunto. ¡Qué extra! ¡Me encanta! ¿Hay gente haciendo en plan banqueta o algo? No, la verdad es que de esa parte no parece que haya nadie, pero... Tiene Hero Fist. Hacemos un Hero Fist gratis. ¡Veita! Pero ves como hay un montón de gente en la calle en plan paseando que está como... ¿Por qué ponen esta cara? Sí, se van como como... Están creando de la nada una boda aquí. Chat clip. Pero ¿qué pasa? La gente no se casa aquí. Mediante poderes mágicos arcanos en una hora no suelen. Mientras ellos hacen eso, en la parte central, hago un Fabricade. Que son... Large... 8 cubos conectados de 5 pies. Y creo una figura de un... De un círculo de ramas y... Ramas, rosas, lo que parecen ser vallas, frutos, con un callado en medio y un dragón de platino, o la forma. De un círculo de platino, abrazando ese cabrón. Vale. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Rusi y Alana, queremos una boda íntima. Literalmente, en la catedral de Emon. Todos los clérigos. Queremos una boda íntima, Emon. Nadie les ha dicho que queréis una boda íntima. No, a ellos no. Cuando termine de bañarme y deje de lo ir a Choto, voy a irme a desayunar con Galana. Sales fuera y ves como hay dos clérigos que te miran y dicen ¡No, no, no! Y empiezan a arreglarte la barba. ¿Qué está ocurriendo? ¡Pero eso lo hago yo! De hecho, sí, quita, quita, quita. ¿Ves? Este hay que hacerlo con propiedad. Y saco las literales... A mí el degradado me lo hace la barba. ¡Haz una tirada de performance! A mí el degradado me lo hace la barba de toda la vida, colega. ¡Oh, Dios mío! Se queda lo que como... A espada. Intento hacerlo extra espectacular, súper extra. Ahora es un espectáculo para una audiencia. Me tiras el hechizo ese de... Si sale mal, te tiro por la excitación, no pasa nada. Vale, vale, guay. ¿Puedo tirar con ventaja porque ya le he cortado el pelo muchas veces? ¡No! Quiero ver ese uno natural. Quiero verlo. ¡Pum! ¿Ves que empieza así y veis como... Estáis todos flipando porque... ¿Veis como en el degradado? Ahora, Royce tiene un dibujo de un dragón... ...hecho en el degradado. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Es super cañi, Mario! Eh, Alana... Ah, hay, hay, hay... Tiene el degradado y hay una parte que está rapada al cero completamente con la forma de un dragón. Alana, eh... Y lo ha hecho con las espadas. Serena, eh... Pensaba que quería una boda íntima, pero no. Lo que quería es una boda con esto. Casarme literalmente con esto. Cuanta más gente vea esto hoy, mejor. Quiero que venga toda la ciudad a mi boda ahora mismo. ¡Vindo! Ves a Arturus por la calle. ¡Oh, joder! ¡Que te pasa! ¡Qué pute! ¿Cómo ha llegado esto al puerto? ¡Está topeado! ¡Me ha avisado tu prometida! ¿Tu prometida? ¡Joder! ¡Rolamos! ¡Hola, Artur! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! ¡Se sienta, se sienta en una de las primeras sillas delante! ¡Ah! ¡Me encaso, me encaso! ¡Joder! ¿Ves? Oyes una voz detrás. ¡Royce! ¡Bienvenido! ¡Se acerca! ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis literalmente como... En el tiempo que ha tardado en... En 50 minutos que ha tardado en venir Hope... Le ha dado tiempo a quitarse la armadura y ponerse una armadura de gala... Hacerse un eyeliner que... Podría rajar personas por ese eyeliner... Ahora mismo... Silenere, un eyeliner más uno. Más una Slay. Exacto, es igual. ¿Ves? Y ves que... Más un día de daño, un flick. Y ves que se está... Joder. Se está cogiendo los nudillos. ¿Hermana? ¡Espera, espera, espera! ¡Uh, qué guapo el dragón! ¡Uh, qué guapo! ¿Has visto? ¡Mazo guapo el dragón! Me alegro de que esto se quema. Ya tienes la nuca despejada. ¡Royce! Acabo de dejar... Literalmente he dejado... A Bob, al mando de toda la seguridad de Westbrook. Mala idea. Boris lo hubiera hecho mejor. Dices Boris el que... No hablemos de Boris ahora. No hablemos de Boris ahora. Se santigua delante del templo. No hablemos ahora de Boris. Es verdad. No sé por qué se acaba Boris. Y ahora... Sí, hace así. Se va. Para eso es claramente el santiguarse de Bahamut. No, pero se acerca... Se acerca... A partir de ahora, cada vez que hablemos de Bahamut. Este es el mejor capítulo de la historia. Es la mejor sesión de Rollins diferente. Alanza sí dice... Espera, espera. Hope también dice... Mira, mira. Mira, Royce. Te da dos palmadas en la cara. En plan, plan, plan. Cuidado que me la ha arreglado la mimi. Sí, no. No me llegas a invitar a la boda. ¿Quién le ha dicho nada de dónde invitaste a la boda? ¿Quién le ha dicho nada de dónde invitaste a la boda? No. Que te conozco. Que te conozco. Te conozco. Claro, como no se me hubiera ocurrido mentirte ni nada. Son oscruz. Espera, un momento. Tira. Me da tiempo. No, sí. A la mierda. Sí, te iba a ir. Te iba a ir. Te iba. Te he sacado un dos natural. Ya me parecía a mí. Era un dos natural. Perfecto. Sí. Me alegro de que estés aquí, Hope. De verdad. De verdad. Y puedo evitar acordarme. Te da un abrazo. A ver, se lo devuelvo con más cariño que de costumbre. Hace así y se dirige hacia la nación. Yo estoy en el comedor. No, no. Ha entrado a buscarte. O sea, literalmente entras. O sea, me ha venido arrastrando. O sea, no. O sea, ella ha ido hasta ti. Llega hasta el ámbito donde estás y es como... Ha sido como un superócuar. ¿Estás segura? Bueno, no me debería preguntar. Mira, estás segura. Se sienta. Acuérdate de que le tienes que cambiar el pañal al menos dos veces al día. Porque si no, fatal todo. Está ahora joven, con lo cual va a estar inaguantable. La cuñada, tío. Y además de eso... Me alegro mucho por ti, Alana. Te da un beso en la frente. Te abraza. Dale, devuelvo el abrazo. ¿Cómo tan rápido? ¿Tenéis una misión y...? ¿Habéis terminado? ¿Es una celebración? Pero quiero decir, hemos estado a un punto de morir 30 veces en dos días. Y yo creo que es una cosa de esas de... O ahora, o... Si nos lo pensamos demasiado, vamos a encontrar un montón de cosas que hacer y un montón de... Pues es gracioso porque, sinceramente, creo que con tiempo me hubiera gustado preparar algo para leer, pero bueno, supongo que... Las supremas sacerdotisas de Bahamut es como una muy buena opción para casaros también, la verdad. Ah, no es como yo me había imaginado jamás... No sé si me había imaginado alguna vez que me iba a casar en general. No así, evidentemente. Pero... Sí, ahora casadísimos. Bueno, pues... ¿Qué te vas a poner? Esto, ¿no? No. 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 ¿No? Nada. Pero... Es una armadura guay. A ver... Sí, pero... ¿Pudiendo ponerte algo que no te pongas normalmente? Es un día. Una cosa. O sea, si vas con eso, guay. Pero es como... Usas la... ¿Te ves reflejada en el hecho de matar a gente malvada con el mismo look con el que te casas? Sí. Perfecto, no hay problema. Sale, 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 sale por la puerta, dice... Dice... Ahora entiendo por qué... De los palmedados, palmedados, palmedados en la espalda, Royce, se sienta al lado, se sienta al lado de Arturus. Cogen, cogen... No voy a poder decidir esto durante muchas horas en mi vida, pero mi prometida es hardcore, chaval. Y tú de qué conoces a la pareja con él en la cárcel. ¡Ah! ¡Ah, filo de puta! ¡Ark! ¿Te odias sobre Royce en la cárcel? ¡Ark! Probablemente lo primero que está... Lo que está pensando todo el rato es con una tía, ¿eh? ¡Ah! ¡También, verdad! No, pero... O sea, Ark está súper contento porque literalmente se ha sentado allí en plan fiesta y acaba de venir una persona que le cuente todos los trapos sucios de Royce en la cárcel. ¡Uy, chay, chay, chay! Es también el mejor día de su vida. Sí, sí, es probable, es probable. ¿Veis cómo a los minutos se acerca Sempra? Mira y dice... ¿Estáis listos para la...? ¿Dónde está...? Nos falta que nos traiga la arropación. Se abre el velo. Sí, hay muchas cosas que hacer, o sea... ¡Trrrr! ¡Tienda crema! Es una tienda de campaña, ¿no? Es un fuerte de sábanas. ¿Y sale Val con la ropa para los recios? Ya que esto ha surgido todo así, pues... Tino, Val, ¿qué ropa tiene cada uno? Ah, yo en principio lo que pensaba era que cada uno pidiese cómo quería llevar el broche de alguna manera más... En plan, vistosa o algo así, y que Val lo hiciera. Vale. O sea, Val, por ejemplo, lo que quiere es una cinta de estas que te pones en el resto y que tenga, pues, el broche aquí en la parte del pelo. Vale. ¿El resto? Esto es sesión extrema. Oye, esto es extreme, extreme boda. No, no, lo mejor es que hace bien poquito hablamos de esto. Hablamos bien poquito de esto. Quiero transmitir a la gente que normalmente les dejaría planificar cosas de este tipo, pero como Royce ha decidido marcarse una boda en dos horas, quiero que sientan ellos también la presión de tener que improvisar completamente toda la boda como la estoy sintiendo yo. Tiene cuenta de protagonista. Bueno, Royce hubiera aceptado la ropa de medio lujo de los monjes de Bahamut de allí y hubiera intentado simplemente colocar el broche y si la cinta que hace Val tiene motivos también de la hoja de Laringorn, se la hubiera puesto lo más solemnemente posible, recordando un poquito lo que pasó en Laringorn. O sea, yo me la imagino tal y como tenéis en mente el diseño que hizo Toñi de esto. Pues así, pero como con las esto con tela dorada o con hilo dorado o algo así y que vaya pues haciendo toda la vuelta. De acuerdo. ¿Algo más que querés añadir con esos pales a todos? No, yo me lo voy a poner en el brazo. Me lo voy a trenzar en el brazo. Es que no sé dónde la quiero. El de Fragua es literalmente un portrait premium para el clavi. ¿Por qué no? Sí, ya estamos en este punto. ¿Kamala? Creo que también me voy a poner yo en el brazo. Eso. No te lo puedes poner en el mismo brazo que la novia porque evidentemente... No, no, ya. Si no, también te casas tú. Eso es funcionar. Sí, ya, ya. Sí. Y que sí, lo ha hecho eso también, que sí puede que tenga como una especie de Saric blanco. De acuerdo. Como un típico... Como una cortina, se ha hecho un Saric con una cortina. Sí. Plop. Queda bien. Y... Joder. ¿Y Serena? Creo que Serena lo que va a hacer es coger su sombrero a la ancha, va a coger la tela esta que ha hecho Val, y para ponérsela en el sombrero así, con un lazo, en el centro del lazo, poner la hoja, y aparte poner las plumas de dinosaurio que recogió. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, sí! ¡Mola! El resto del tiempo... Se va a hacer un press invitation para ir toda entera de dorado y blanco. ¡Guau! El resto del tiempo que me sobre en el plano, quiero coger las figuras que hizo Fragua de madera cuando... Sí. Cuando esto, y retocarlas un poco, pintarlas y demás, y prepararlas como si fuésemos nosotros, los del grupo. ¿Te acuerdas con una tira de performance? Ya que es un trabajo ligeramente rushed porque estás haciendo todo esto, en un poquito de tiempo vamos a hacer... Esto es un skill challenge, no hay problema, están perfectas, están muy bien pintadas. Controlaísimo. A tope. Salís y ves que se está empezando a amontonar allí un grupo de clíricos. También alguna persona curiosa que está mirando, un interés. Algunos abuelos que se quedan mirando a ver de qué va el asunto y... Se miran y dicen, parece una boda, una boda, una boda. Y se quedan ahí a hablar de tiempo de cuando... ¡Se están casando mal! En mi tiempo la gente no se casan. Pero bueno, y Sempra se coloca delante de la estatua de Bajamo y dice... Hoy nos reunimos aquí para celebrar una unión sagrada entre dos personas que... Realmente yo no conozco demasiado, pero lo que sé de ellos es que son personas maravillosas, aguerridas y aventureras. Levanto la mano. ¡Sí, fragua! Y me acerco hasta ella. Y le susurro. Le susurro lo que... Un segundo. Está escribiendo... ¡Qué intriga! ¡Ah! Un momento, por favor. Esto es normal. Yo lo he visto en muchas bodas, pero... No, pero es fragua, me gusta, no sé. Vale. ¿Puedo poner hilo musical? Puedo ir cambiando de instrumento todo el rato para hacer diferente. Estamos tocando una melodía súper bonita. Una melodía súper bonita que no tiene copyright y, por tanto, no genera ningún problema de eso. Claro. Eso. Es una melodía realmente similar, pero legalmente distinguible de lo que ellos quieran. Es música clásica, así que se puede utilizar. Se lo explico de forma muy pesada. ¡Ajá! ¿Veis que abrí los ojos como platos en plan? Muy técnicamente. Sinceramente. Fragua, ¿quieres hacer tú los sonores y ponerte aquí? No. ¿Seguro? Porque esto... Vale, venga, hazlo. Delante, hazlo. Vale. Eh... Podéis cogeros de la... Cogéis todo de la mano, sembradle una mano a Royce y otra a Alana. Vale. Hago telepathic bond. Para todos. Eh... Val, ¿podrías... cantar para mí, por favor? Sí, claro. ¿Qué quieres que cante? Eh... Alana Royce... Ayúdame... Lo que necesitas, Fragua. Sí... Vale. Tirada de salvación de inteligencia. ¡Salvación de inteligencia! ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué estoy haciendo la tirada de salvación? No, es que la hago yo, la hago. ¿Tengo que hacer la tirada de salvación de inteligencia? No, no, yo, yo. Ah, tú. Lo hace, lo hace, lo hace, lo hace él. Eh... Con ventaja y con... Inspiración. ¿Por qué le ha hecho el trick a Val? Para que le inspire. Yo te inspiro, yo te inspiro, Fragua. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Why the fuck not. Me hizo el trick. Verás, como salga mal después de todo esto, me va a dar un algo. ¿Qué es esto? ¿Cuánto es la inspiración? Un de diez. Un de diez. Un de diez. ¿Qué está ocurriendo? Como saqué un uno, la he cagado. Por favor. Blastica. Blastica. De acuerdo, por favor. ¿Me pones un momento el hechizo, aunque sea por privado, para que pueda describirlo correctamente? Porque... ¿Qué está pasando? O se está transformando en tortugas. Los dos albaco falling, os mata. Y se me ha quedado nada de aquí, oye. Estoy aliviendo un poco de haberle dejado a Roy. Está super... ¿Veis cómo empieza a crepitar energía arcana alrededor de vosotros? En el círculo en el que estáis. Formando ahora mismo. Y empieza a... Vibrar con energía arcana. ¿Cuál es el puto hechizo, Draco? Ahí está. Gracias. Menos mal que no he fallado. What in the fuck, tío? ¿Qué está pasando? Nada de la situación, voy a decir... Vale, ¿veis vibrar? Y ante vosotros... No lo ve nadie más. Pero vosotros veis la imagen espectral descendiendo desde los cielos. De un arcángel con una melena hecha de fuego. Los ojos en blanco. Y alas naranjas que desciende entre vosotros. Con una espada enorme en una de las manos. Un mandoble gigantesco. Que emite llamas sagradas. Esto ha sido extra. Y les digo mentalmente. Estamos todos conectados mentalmente. Podéis hacerles... Hacerle cinco preguntas a Lana, a Rolls. ¿Qué? Esa es la primera. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? Esto es un regalo de moda, ¿no? Es un regalo de moda. Siempre, siempre. Deja de hablar. Realmente le parece que... Por favor, un momento. Estamos teniendo un momento... Complicado. Le digo a Serena. Oye. ¿Tenemos que invocar cosas? ¿Nosotros también te regalo de moda? Oye, esa ilumbre en la parte de atrás. Ligeramente contento. ¡No! Nunca me han apretado una bola, realmente. Yo solo le transferí el precio del cubierto a la cuenta. Y me quedé tan tranquilo. Y este cabrón viene con un arcángel. O sea, así no. Así no hay quien quede bien. Te he comprado un microondas. Bueno, pues aquí tienes una mansión. La verdad es que no es el nivel. ¡Dame! Bueno, ¿qué quieres preguntarle? A... Se llama... Aurelia. No. ¿Qué es el nombre? ¿Qué es el oficial nombre? De... De... Aurea. Sí. Los términos son específicamente que ella puede hacerme cinco preguntas. A mí tengo que decir la verdad. Cualquiera de vosotros podéis hacerle una pregunta y os responderá. ¿A quién? A la arcángel. A Aurelia. Le podéis preguntar cosas al arcángel. ¿Cosas de qué? ¿Qué diréis? ¿Cómo? ¿Qué es esta unión? ¿Qué tal bajamos? ¿Vale? Solo puede responder... Solo puede responder con sí, no, quizá, nunca, irrelevante, no claro. Pero vaya mierda de respuesta, tío. Ya cuesta traerlo. Ah... 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 No, no, lo conseguí. Espera. Ah... Sigue vivo el rey de los gigantes. ¿Qué? Eso lo sabemos. Eso... Tú calla. Tú no estás... ¿Cómo regalarles una plancha? O sea, os ha vinculado a todos telepáticamente. Yo qué sé. Mira, mira. Mira, me gastasteis la única pregunta que me importaba realmente en el oráculo. Como me ha ido lo mismo esta vez en mi boda, en mi propia boda. ¿En el día de mi boda? ¿A gastarme la pregunta de las caras? ¿A gastarme la pregunta de las caras? ¿De el rato de mí así? No, no, no. No, no. La respuesta a la primera pregunta es sí. Está vivo. ¿Qué quieres preguntar? No lo sé. No, no, se lo está preguntando él. ¡Adiós! 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 ¡Sale, no, no! ¡Los caballeros de Tiamat están yendo al aire! ¡No! ¡Me cago en...! Algo... Espera, 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 espera Ves a Arcángel, coge, coge el reloj Ese es el gif ¿Cuánto dura este hechizo, Draco? Un minuto Perfecto Podemos confiar en la princesa de los gigantes ¿Era Sansuri? Probablemente sí No, era... Serisa Serisa Vale Aurelia, gracias por venir Bendices esto Vamos a mirar a los dos Por supuesto que sí La gloria de Bajabte está con vosotros Y con tu espíritu No No me traigas No me traigas Cricionismo a esta moda Pero... ¿No es acaso, Aurelia? Es la última pregunta ya, ¿no? Sí Es la última pregunta Sí ¿Es acaso mi prometida La novia más hermosa que he visto jamás? y se va está respondiendo bueno, sincera es Serena tiene objetivamente más carisma a un arcángel, un ángel de la guerra a bendecir vuestra unión o sea siempre se tan grita en plan Frago, ¿puedes hacer eso para que pegue palizas? voy a pasarle una mano con el hombro a Frago a decir, Frago, gracias no lo olvidaré bueno, no ha sido el peor regalo de la historia de los regalos literalmente no lo olvidaré es imposible bien como iba diciendo yo no conozco muy bien a estos a estas dos personas pero hay gente aquí que sí si alguno de los presentes quiere hacer algún comentario sobre la pareja es normalmente el momento para hacerlo ves como Artur se levanta y dice algo así con la mano Job dice son tal para cual y me hubiera gustado bendecirles pero no voy a poder bueno buenas se toma otra cerveza dentro de la ceremonia tenemos una conversación es una vinda está trayendo el espíritu de mi padre a la boca sabe que mi padre no está y quiere traerlo a la boca va a dar un paso al frente y va a empezar a cantar lejos queda el pastor de su hogar más mira al alba la luz saldrá alza tu maza la tormenta te guiará latino brilla la luz saldrá todo el mundo está bastante conmovido aplauden algún comentario más que queráis hacer sobre tú no frago tú estás bien gracias ¿por qué no quieren que hable el niño? ¡Vos arcángeles! ¿está más guapo objetivamente? ¿algo más que queráis decir? ¿por qué faltáis? tío yo que sé hay un silencio bastante incómodo bueno pues imagino que nadie quiere decir nada más que nos alegramos mucho que es muy bonito y que esperemos que ninguno de los dos se muera en los próximos seis días hay altas probabilidades por eso lo digo o sea no es no es una cosa que no pueda pasar tenemos una profesión bastante peligrosa y como héroes de Westrun caballeros de Bahamut tenemos grandes responsabilidades matadragones y matadragones también es importante decirlo porque hemos pasado todas las pruebas de todos los templos obviamente y seguimos a Alanna con todo nuestro corazón y nuestras almas brillando platino como ha dicho Val intentaremos seguir nuestros objetivos y evitar el fin del mundo literal y aparte me alegro mucho de que esto es importante ensalzarnos muy poco apuntamos apuntamos siempre de sus seres queridos y sus amigos te agradecemos porque todo el mundo aquí te agradece agradece mucho tu gesto y tu branding obviamente Bahamut lo tiene en cuenta obviamente condiciones yo yo voy a decir bueno que yo me alegro mucho de que de que pase esto que os unáis y sigáis vuestro camino juntos a partir de ahora y que me hubiera gustado brindar esto con alguna bebida así como no sé un zumo de piña o algo así pero como no puede ser igualmente imaginemos que todos tenemos una copa lo alzamos y decimos Nasdravi por Royce y por Arana bien unas celebraciones de vuestros seres queridos hacia vosotros en este momento de aprecio Arana algo que quieras decir tú de Royce me giro hacia Royce siempre has estado conmigo cuando te he necesitado y cuando no y no necesito esto para saber que lo vas a seguir y sé que sea lo que sea que tengamos que enfrentarnos juntos lo vamos a poder conseguir Royce ¿algo que quieras decir de Alana? tu primer apodo era hermano tu segundo apodo era corazón todavía no todavía no tengo pensado el tercero pero me alegro de que hayas sido ambas cosas para mí sea cual sea nuestro camino como dices estaré contigo en el y no creo que podamos tener noche de bodas hoy porque ha sido unas horas unas últimas horas muy intensas no 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 hay problema le pongo uno de los anillos de Platino hermoso ver como en este momento incluso Royce antepone su deber al amor el voto de castidad es lo que en este momento yo Por el poder de Bahamut, os nombro marido y mujer. Que la gloria de Bahamut os bendiga con su poder, su luz y os traiga muchas bendiciones en los tiempos venideros. Una luz sagrada se emite y luce y veis como el dragón que estaba en la estatua se empieza a mover. Y al levantarse, sale volando. ¡Un poco de espada! ¡No! ¡Triker! ¡Perdón! ¡Es la costumbre! ¡Es la costumbre! ¡Entonces una guía de salvación y constitución! ¡Congelado! ¡Vamos a la temporada que viene! Veo una estatua convertirse en un dragón metálico y la saco. No sé, tíos. Es cuando había sacado esa. Es normal, es normal. Le pasa a casi todos los hombres que a veces sacan demasiado rápido su espada. Sí, sí, sí. A mí me pasa mucho. ¡Mario! ¡Mario! Sí. ¡Ya! ¡Ya! ¡No lo hemos tenido a seguir! ¡Vale, vale! ¡No, Mario! ¡Cí, por favor! Suficiente, existes de seguirme. Le voy a... ¡Guárdate el resto del hetero para mañana! ¡No! Em, sí. Gracias. ¿Se puede besar a la novia en estas bodas? Sí, no, estaría... Sí, por supuesto. Sí, sí. Lo voy a hacer lo de Mierda Mierda la armadura Fue un brazo en el suelo As I love was only true Don't bear it tells Corte de fiesta de boda Y con esta Con este final de boda Con Que en este final de boda Vamos a dejarlo Y es como wow Habliva, 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 habliva Véanle Aparece por allí José Mota También está en la boda Sí, está en la boda Cantando Aparece un Félix con botitas Canta por Ricky Martin Así es que será más como uno Ricky MacCorting Pues esta ha sido el episodio de hoy Boda Ok Yo estaba preparado Para un ritual pero no para este La verdad es que Sabéis cuando las botellas rusas Van así Pero esta no está solo así Os juro que pensaba Pensaba seguir esquivando el tema Todo lo posible y hacerme otra Otra movida de Que Royce vuelve a ser un cobarde Y tal Pero claro Me ha venido en plan decepcionada Y tal Y dicho Aquí el amor verdadero triunfa hoy Hay veces en Daños al Dragon Que tienes que improvisar combates Lore, leyendas A veces tienes que improvisar La boda de Bahamut En el templo de Bahamut En la capital de Taldorei Improvisar discursos Mira el lado positivo Mira el lado positivo Si nos llegamos a dar Una semana de tiempo Para preparar la boda La boda dura Cinco horas A lo largo de dos sesiones Fichísimo Porque somos así de extra Yo la pasaría un one shot Todo el mundo aquí llorando El padre de Alana muriéndose Mientras tanto en Leningor Lleva, llleva, llleva La verdad es que el padre Si hubiera estado aquí Hubiera estado llorando Como una cebolla En plan Tiene capas También es padre Estoy tan feliz He visto el alma salir del cuerpo de Klau El arcángel Era el alma de Klau Saliendo para bendecir la boda Pues nada Esto es Creo que la boda más recios Que he visto en mi vida Porque Hablos han echado la palanca del matrimonio Ha hecho así Los más eficientemente recios Podría haber sido La palanca Podría haber casado en mitad de un barco volador En mitad del combate final Bueno Capaz Podría haber casado yo Si fuera capital Sí No te han dejado ¿Puedes unirte a Hope Que también está enfadada Que tampoco ha oficiado la boda No me he casado con el calaverte No me he casado con el calaverte No, pero ha sido incómodo la parte En la de Te he llamado hermana Y luego corazón Ha sido Joder No ha sido lo más incómodo de esa boda Estaba sintiendo la señora del kombucha En mi interior En plan Después En la de Bueno corazón No ha sido lo más incómodo de esa boda O sea Desde la aparición del arcángel En medio Joder Lo más incómodo ha sido Roy diciendo Que se habías cocido A ver A ver ¿Quién más hay? Quiero recordar este Que podría haber utilizado Un lenguaje Muy suave Gracias Samuel Gracias Podría haberlo hecho Mucho más horrible Mucho más horrible Que la hermana del novio Literalmente Ya La hermana del novio Estaba tirando unos Todos el rato En plan He podido bendecirlo yo He podido bendecirlo yo Sí, sí Dime que hay más hermano que eso Me cae muy bien Hope Sí Hope está en plan Bueno, por lo menos tengo cerveza Para mí lo más incómodo ¿Y dónde la ha sacado Y por qué no me ha dado a mí? Para mí lo más incómodo Ha sido cuando Arturo Es que así habla Sí Ahora Me viene a la mente Una anécdota De cuando Roy Un día Estábamos Apaleando Esclavos Y no sé Lo que estaba pasando En absoluto Aquella vez En que pasamos coca Dentro de la cárcel Pues la verdad es que Es la vez Que más de blanco Estuvo muy guay Porque hicimos creer Que era un polvo sagrado De Bahamut Ah, a lo mejor No debería mencionar esto Aquí, ¿verdad? Lo voy a darle O aquella vez que hicieron Que hicieron un picral polvo blanco De Bahamut Bueno, no sé si decirle La gente que nos ha visto Que gracias O que lo sentimos Sí La respuesta es Sí ¿Por qué no los dos? Además, además Varias cosas Varias cosas Ha sido noche de mucha gente Porque salíamos arriba En la categoría De la gana No sé por qué No sé si era La mejor No sé si es la mejor Demostración Han llegado Algunos seguidores Muchas gracias Bienvenidos Hemos pasado Las 1500 visualizaciones Esta noche Más o menos Más o menos Más o menos Cuando le pedían Matrimonio a Lana Así que por eso Pedís De madrimonio Bendición Todo por lo rey Por favor Seguid viéndonos Para vernos Actual y pelear Contra dragones Sí La semana que viene Probablemente haya movidas Con dragones Y mazmorras A lo mejor No lo sé Depende de la noche de boda Oye No prometemos Más bodas Algún dragón Ciertas mazmorras Bueno Igual alguna cosa Vida o muerte Por una posible invocación De un dios malvado En la tierra Puede ser Puede ser Que sí El arcángel No he escuchado malo El arcángel Ha dicho que No iban a la aire No van a la aire Ajá Ajá ¿Los caballeros Me te llamas? No Ajá Vale En serio Invoco para que habléis De vuestros sentimientos De vuestras relaciones Con el permiso De los altos poderes Y preguntáis Si los gigantes Van a ¿Pero para qué Le tienen que pedir Permiso a un ángel? Pero si Hacen permiso A bonding con los ángeles Pero si Casi, casi Pero si estos dos Casi no han Dicho No se han dicho cosas Si lo dan Por dicho Si son idiotas Los dos Pobrecitos míos Son muy tontos ¿Qué me van a decir? ¿Y Val Por fin Se ha enterado De que El Alanois existía? ¡Hostia! ¿Y alguien aquí Hacen algo? ¡Ah! Se van a casar De puta madre Me voy a ver Mario En compañía A mí me ha gustado Que Lady Sempra Stanea Alanois En secreto Siente como Una boda Espérate Espérate Venir pagado el mundo No, no, no Lady Sempra Stanea bodas Bodas Está igual No, no, no No se equivoquemos Stanea bodas Otros Otros Esa amiga Vamos a decirle Adiós a la peña Adiós peña Adiós Venir en la siguiente sesión Por favor Chao